Ya estamos aquí, ya estamos aquí, hija. ¿Cómo está? ¿Cómo le fue con el proceso del disco solar? Pues, muy bien, hija, estoy muy feliz, estoy muy feliz de estar aquí, de estar aquí. Y ando, la transmisión de los discos solares. ¿Y por qué está aquí otra vez, abuela, si no es su disco? A ver, explíqueles a todos. Ay, hija, porque ya me gustó, ya me gustó estar aquí, la verdad es esa. La verdad es esa. La verdad absoluta es que ya me gustó. Ya le gustó, qué buena, abuela, que usted. Dirigir mi propia transmisión. Que usted sí lo disfrute. Yo también lo disfruto, pero en lo que me tranquilizo los nervios, ahí voy. Pero aquí estamos, abuela. Gracias, hija, por estar, por atravesar tus miedos y estar, porque bien podrías salir huyendo y decirme, ¡Abuela! Bien podrías hacer lo que hacía en la escuela, ay, abuela, me siento un poco mal, se me hace que no voy a ir a la clase. Ay, hija. Pero aquí estamos. Pero aquí estamos. Aquí estamos. Bueno, esta es una, mi guardería es un lugar seguro, hija. Sí, sí, abuela. Incluso si no tienes deseos de estar, puedes no estar, pero yo igual voy a estar ahí para ti. Así es, abuelita. Claro. Y aquí estamos. Muchos pelitos, abuela. Ay, hija, es que con tanto gatito. Pues bueno. ¿Qué hacemos? ¿Comenzamos? Sí. ¿Cómo comenzamos, abuela? Agradeciendo y saludando. Agradeciendo y saludando. Claro. Saludando ya saludamos. Pero otra vez. Agradeciendo también. Ahora usted. Al mismo tiempo, tú y hija. Una, dos, tres. No, no va a salir. Dele usted, abuela. Hola, hija. Si me hubiera dicho el viejo truco de me duele la panza, abuela. No, hija, bueno, sí. Puedo, espero. Puedo, pero no. ¿Por qué? Pero no. No. Eso es lo que yo estoy aprendiendo. Que en donde más nervios da, ahí hay que darle más. Eso. Así que ayuda. Da miedo al principio, pero después ya dices, ah, no era para tanto. Pero en lo que se dan los nervios, pero pues aquí estamos, ¿verdad, abuela? Aquí estamos. Pues bueno, pues muchas gracias por estar aquí de nuevo una vez más con la transmisión del disco solar. Creo que hoy en especial va a ser tal cual como si fuéramos a la escuela con la abuela y la invitación es ir a tomar una clase de geología. Va a aparecer, porque vamos a hablar muchas cosas muy geólogas, pero al final yo, que eso siempre nos pasa y que eso era algo que estábamos hablando, pues con todo este tema de los discos solares. Gracias a nosotros, en especial, y en especial acá, el que no sale ahorita en pantalla. Y voy a saludarlo, hija, déjame tú. Hola, hijo. Gracias. En especial, en especial acá, que siempre cuando se va a poner a hacer las transmisiones de los discos solares, este, hoy esta transmisión, ¿no, abuela? Esta transmisión fue más tranquila, porque normalmente todas las transmisiones, bueno, yo creo que a los que ya tomaron los discos anteriores y a los que están tomando estos discos ahora, sí se puede ver una diferencia, que eso era algo que nosotros estuvimos comentando. O sea, la diferencia es que antes el trabajo de los discos solares era, trabajaba muy a nivel colectivo, pues las heridas de lo femenino y lo masculino, si bien esto también, pero lo que hemos estado viendo, porque para nosotros cada transmisión de los discos solares, pues nosotros también nos llevamos sorpresas, con lo que no sabemos qué es lo que van a transmitir, hasta que Kai se sienta en la computadora y empieza a buscar cosas para armar toda la presentación y, pues, aparte que se desperta. Como Venom, dice hija. Como Venom, que se ve, que lo ponen a buscar imágenes y que lo ponen, busca esta imagen, ahora pégale aquí, ponle acá. Escribe esto. Escribe esto, escribe el otro. Dibuja esto. Más aparte el proceso en el que nos meten, porque todo el proceso, pues, de bajar información para nosotros también implica abrir un proceso personal para integrar esa información. Y precisamente con este disco, que ahorita, ahora van a ver cómo es toda una clase de geología, después decíamos, pero ¿qué tiene que ver? Creo que nos van a explicar que la era mesozoica y que la era, es como en la escuela, y que la era de no sé qué, de los dinosaurios, que la Pangea, que era esto y que el otro. Y decíamos, ¿qué tiene que ver todo esto? Pues, con un proceso de la humanidad o su toque como espiritual y todo eso. Pero siempre es como que un desafío, porque nos desafían y nos rompen toda esa estructura que tenemos y al final todo cobra sentido. No sé cómo le hacen la abuela, la madre ave y todo eso, o sea, todo tiene un sentido. Y algo que hemos estado notando con esta segunda ronda de los discos solares, es que nos llevan a una profundidad, porque nos, yo ahora ya lo entendí con este disco, con este especial. Porque te llevan a una profundidad que incluso uno desconoce, o sea, que hay muchas cosas en el inconsciente que no sabemos y que a veces muchas de las cosas que nos pasan, no sabemos por qué nos pasan, pero que cuando ya tienes como la información, dices, ah, pues puede ser por esto. Y ahora con este disco solar, yo entendí, ya ahora que estaba viendo la presentación, decía, ah, ya ahora sí, ya entiendo por qué es toda esta clase de geología para entender, o sea, porque es, nosotros decíamos, y es que es esto. ¿Verdad, abuela? Y dije, sí, es que, pues, desde el otro lado del velo, desde el comienzo, recuerdo que desde la primera vez que yo, la tortuga abuela, establecí conexión contigo, Arnayi, contigo, Cae, rompí sus estructuras. Sí. Desde el primer momento, hija. Siempre. Pero algo que también nos ha llevado a todo esto es a confiar. Siempre confiamos. La verdad es que les digo, nosotros siempre cuestionamos y todo, pero igual siempre confiamos. O sea, confiamos en que todo tiene un porqué. Así que nosotros siempre, pues, todo este trabajo que compartimos va con esa intención de, como decía la abuela, lo importante es que para nosotros, para nosotros tenga un sentido, lo disfrutemos y que, pues, esto lo hagamos para nosotros. Y el compartirlo y entenderlo y que nosotros nos dé como esa claridad o nos dé esa información, la información, pues, eso es lo importante. Y tener la libertad, o sea, que esa misma libertad creo que nuestros guías, como es la abuela, como son todos los seres, nos dan esa libertad, pues, incluso nosotros mismos cuestionarlos a ellos, porque es nuestro derecho. Así que todos tienen ese derecho de cuestionar y de, pues, poder elegir, ¿no? Estar o no estar. Así que para nosotros es, agradecemos nosotros siempre mucho que nos acompañen porque, pues, se tiene que agradecer. Se agradece mucho que nos acompañen, que estén aquí en este camino y que tomen. Siempre es la recomendación que damos, tomen lo que es para ustedes y lo que no, tú no. Déjenlo ir. Déjenlo ir. Así que. Bienvenidas. Bienvenidos. Bienvenidos, hijas, hijos, hijas. Yo estoy feliz de estar aquí y de que tu hijo cae. Me cedes tu lugarcito. Porque gracias por cederme tu lugarcito, hijo, porque para mí es un honor y un placer estar aquí y que ustedes, hijas, hijos, hijas, al verme en esta forma física de peluche, realmente sean capaces de percibir mi presencia y mi energía y mi transmisión. Gracias por creer, por resonar, por apreciar y por estar porque juntos, como dice mamá ballena, hija, juntos somos más fuertes. Así es, abuela. Y yo estoy feliz. Estamos felices. Estoy feliz de estar aquí. Así que empezamos, abuela, directo. Empezamos. Vamos a empezar directo y sin escala. Directo y sin escala, hija. Muchas gracias a todos los que se van a dar el tiempo. Porque vaya que nosotros lo sabemos que nuestras transmisiones de los discos solares llegan a ser largas. Son largas. Pero tampoco eso ya lo cuestionamos. También eso ya lo aprendimos con los talleres, con las transmisiones. Entonces, nuestro compromiso es transmitir todo lo que nosotros nos dicen y no quedarnos con nada. Así que a veces eso toma mucho tiempo, pero es el tiempo que se necesita. ¿Verdad, abuela? Pues sí, hija. Así que se agradece mucho, o sea, que se tomen ese espacio, que es mucho, para tomar esa información. También se agradece mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, hijas, hijos, hijas. Gracias, hija, gracias, hija, gracias, hijo, por escucharnos, por escucharnos y por atreverse a romper sus propias barreras para hacer llegar mi voz sin fronteras al universo y al planeta. Un besito, hija. Una gordita. Una gordita. Estoy feliz de estar aquí porque tú decías, hija, explícanles por qué estás aquí, por qué empezamos estas transmisiones. A ver, vamos a comenzar ya con... Hija, ya estamos en el noveno disco. Ya. ¿Ves? Ya pasó... Ya va nueve. Nueve. Nueve de trece. De trece. ¿Qué tal? Ya son muchos. Ya, hija, avanzamos mucho. Y como verán, yo, la tortuga abuela, he hackeado el evento desde hace ya tres discos sonares, hija, desde el mío. Desde el humana, le pedí acá a mi hijo, Kyle, que me cediera su lugarcito. Y yo creo que se va a quedar otro ratito. Su manita. Que canalizara mi vocecita. Y yo feliz. ¿Te gusta, hija? Me encanta. ¿Te gusta que compartamos este espacio así? A mí me encanta compartir con usted, abuela. Usted, yo creo que... Bueno, es mi abuela favorita, pues porque solo hay una abuela cósmica. Pero de las madres, creo que usted es mi favorita. Nos llevamos bien, hija. Sí. Tenemos como la misma energía. Claro. Fuerte. Energía fuerte. Y eso más buena mancuerna. A mí me encanta. Porque, ¿cómo ves? Las transmisiones de los discos solares ahora son como la guardería de la abuela, hija. Pero... Pero... Diferente. Más profundo, abuela. Más profundo. Es una clase. Aquí hacemos toda esta clase audiovisual. Gracias, hijo, por hacerla. Y sí, es muy bonito el proceso porque... Porque vamos transmitiendo la información y ni ustedes esperan de que vamos a amar, hija. Y se sorprenden. Sí, yo, como le decía la abuela, yo soy una alumna más que acompaña a la abuela. Yo estoy así como ustedes aquí, que si bien ya sé de lo que se va a tratar, pero también estoy aquí dispuesta a aprender de todo lo que la abuela nos va a transmitir. Y así, yo también estoy aprendiendo, hija. Y es maravilloso. Así que aquí estamos. Y estamos una vez más con una activación mensual de los discos solares. Y ya sabes que en esta parte, hija, yo siempre me pongo ceremoniosa. Ceremoniosa, porque es la presentación. Ya te digo, hija. Así, cuando ustedes, cuando ustedes lleguen a cualquier lugar, preséntense con fanfarlas. Y así, entonces es tu llegada, hija. Imagínese, bueno. Yo llegando a la casa de mi tía. Ya he llegado. Yo, Ornay de Pleiades, he llegado a su casa. Aguncio, me llegada a su morada. Con la intención de compartir unas palabras y unas buenas comidas. Ay, hola. Y así. Pues bueno, hagas sus presentaciones. Llegamos. Llegamos, hija, chicos, hija. Porque llegamos muchos seres con esto de los discos solares, hija. Porque los discos solares es un trabajo planetario. Es una energía cósmico planetaria. Que sostenemos muchísimas conciencias. Así que es importante que cada vez que llegamos y cada vez que realizamos una activación, anunciamos las conciencias que sostienen esta energía para que se sepa. Y aquí vamos. Aquí, curijo, macte. Hijas, hijos, hijas. Es mi saludo de Muriano, hija. ¿Qué significa? Yo te respeto. Yo te honro. Aquí, curijo, macte, abuela. Aquí, curijo, macte. Aquí, curijo, macte. Hijas, hijos, hijas. Mira qué grande me veo. Sí. Y así fuera de grande, te imaginas que... Eso, y un besito. Aquí, curijo, macte, hijo. Aquí, curijo, macte, abuelita. Respiración, Mauri. Sí. Aquí, siempre nos saludamos. Yo te respeto. Yo te honro. Este saludo significa todo esto que dijimos antes. El honrar y respetar y agradecer este espacio que nos estamos brindando en el espacio-tiempo para compartir esta transmisión. Sí, esa buena. Así que, muchas gracias, hijas, hijos y chicas. Y aquí estamos. Y con este saludo, recibimos al Consejo de los Discos Solares. Mira, hija, hasta te iluminas como si te diera el sol. ¿Verdad? Me da color. Te da color. Te ves bien, Kumara. No, me da color. Te da color, hija. Me veo pálida. Es la fuerza de los discos solares. Es la fuerza solar. Y aquí, el Consejo de Guardianes de los Discos Solares, les damos la bienvenida. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Este consejo está compuesto, por mi consejo, hija, el consejo de las Madres Cosmigas. Que somos mis comadres, mis amigas y yo. Mamá ballena Ah, como la quiero a ella, sí Es verdad Yo ¿Te gusta esa foto? Me gusta, abuela Te hago los cuatro principios Amor, alegría, unidad y cooperación Mamá ballena Mamá ave ¿Qué es su disco? Este es su disco Hace como Como halcón Hace como jaguar Hace como caballo Como el fin Quiero que no me sale Me sale mejor que a mi hija ¿Sí? Mamá ballena Por supuesto, mamá Jalina Y mamá canina Aquí estamos ¿Ya? Pues este es el disco solar de mamá ave Y la mamá ave Y usted, abuela, nos van a llevar Al principio Como a usted le gusta Al principio Como dicen los dragones, hija, en su canción Vamos al principio juntos Al principio Me gusta Le gusta llevarnos al principio Así es, hija Y aquí estamos Y ya Llegamos al disco solar Custodiado por la madre ave Y entonces ya completamos Todas las transmisiones Que las madres cósmicas Sostenemos, hija Ya Solo faltaba mamá ave La transmisión de mamá ave Y aparece mamá ave Ya en este disco solar Y pues ya tenemos Hasta ahora ya Logramos ya Completar La transmisión de cada madre Y es muy bello Claro Empezamos con Mitacuna Con mamá felina Después seguimos con Ramayá La mamá canina No, en John salió la vellena madre Ay, claro, hija Perdóname Perdóname mamá ballena Y sí En John Mamá ballena Mitacuna Mamá felina Ramayá Mamá canina Om Sara Mamá canina Y yo que ya estoy Hackeando todos los eventos Hija Que ya no me voy Pero Mi disco solar es Ilumana Ahora llegamos a Purinam Purinam Con mamá ave Y entonces, hija Ahí vamos Avanzando Noveno disco solar Estamos aquí Todas las madres cósmicas Felices De estar Y de transmitir Y seguimos Y no nos vamos Porque este trabajo Va a continuar Hija Todavía nos falta Nos falta Ya vamos en el noveno De trece Así que Nos faltan tres Nos faltan Tres discos solares Cuatro Sí, cuatro Hija Nos faltan cuatro Nos falta Semangodo Aromane Sipembo Y Emanashi Uy En las próximas Transmisiones Hija Ya vienen Ya viene El consejo De ancianos Van a Van a aparecer Estas tres misiones También están Sostenidas Por el consejo Solar Están por Lady Venus Sonar Kumara ¿Dónde están? Jesús y María Magdalena Están preparando El taller De las llamas En la familia Arturiana Y no sé por qué Jesús y María Magdalena Ahí están Ya llegaron Estaban haciendo De emoción Estaban haciendo De emoción Hija Se llegaron Mira en su forma Cósmica Junto con la Familia Arturiana Estos dos consejos Vienen juntos El consejo Solar Y Mis niños De colores Mis Arturianos Mis niños de colores Mis niños de colores Porque son de colores Hija Y así el consejo Solar Y la familia Arturiana También sostienen Estas tres misiones Que si bien No han aparecido Ya aparecerán Ya aparecerán Ya aparecerán Porque Cuando terminemos Cuando lleguemos Al disco solar Emanashi Nos vamos a cruzar Por el puente Arcoiris Para recorrer Puntos muy importantes De Europa Hija Así que Las tres misiones Van a seguir Y en su momento Vamos a conectar Con Avalon Con Montserrat Con Montsegur Con Roslyn Con Stonehenge Y ahí Ellos van a Trener Y van a decir Cositas Segura story Así que sí Así que aquí están Y por supuesto Nuestro consejo De los trece Ancianos Lemurianos Donde encontramos Viejito Santo Merlín Quetzalcoatú Akenatón Not Melqui Doc Y Visto la área Mi Brad Pitt Y mi Jennifer Aniston Lemurianos Aquí está el consejo Que si bien Como les decíamos No han aparecido Hasta ahora Más que Merlín Que apareció En un invent Para decir Aquello de La varita Es una extensión Del poder Del mago Pero Ya aparecerán Ya aparecerán Ya aparecerán Porque nos faltan Cuatro discos Así que aquí están Y El consejo Pleiadiano Orija También Auspicia El consejo De los dragones Con su representante El dragón Padre Y El consejo De los Elfos De Agarta Con Ariad Que si bien Tampoco han aparecido Hasta ahora Ya aparecerán Ya aparecerán Ya aparecerán Esto sigue Esto sigue Y nosotros Todo el consejo De guardianes De los discos Solares Funcionamos Bajo la guía De Helios Vesta Bellita Esa es La conciencia Que nos rige Hija Nosotros Transmitimos Las enseñanzas Y la información De acuerdo a La frecuencia Que Gaia Y la conciencia Helios Vesta Manifiesta A través De nuestra voz Se podría decir Que nosotros Canalizamos A Gaia Entonces Estos seres Desde el otro lado Del velo Que les hacemos Llegar transmisiones Y frecuencias A los seres humanos Lo hacemos Bajo la guía De Gaia Y la conciencia Solar Helios Vesta Así que Aquí estamos Aquí estamos Abuela Aquí estamos Transmitiendo Y sosteniendo Esta frecuencia De los discos Solares A través De este canal Quantum Moloforms Y a través De mis hijos Mis hijos No hay Cae Vamos Aquí estamos Aquí estamos Aquí están Y ahora Los puse En una nubecita Hija En una nubecita Porque nos vamos A las alturas Nos vamos A las alturas Hija Y Me los llevo En una confortable Nube Nubecita Calientita Calientita Porque hace frío Y aquí estamos ¿Nos vamos? Vamos Abuela Nos vamos Y aquí llegamos Al bello Mapa De gallita Con los puntos De los discos Solares De América Marcados Acá en el mapa Y aquellos puntos De Europa Que también Vamos a Trabajar Conectar Y activar Una vez que finalicemos La ronda De discos Solares Claro Cruzaremos El puente Arcoiris Y nos vamos A conectar Con esos Otros puntos Así que Aquí estamos Hija Seguimos Este trabajo Tiene El propósito De Sanar Las memorias El propósito De la conexión Con los discos Solares Es Limpiar Liberar Y transmutar Las memorias De dolor Que se acumulan Que se han acumulado En las vértebras En el ADN En los sistemas Energéticos Del cuerpo humano Esta transmisión Tiene la intención De llegar A los seres humanos Son los seres humanos Quienes están Recibiendo Esta sanación De todas las fuerzas Que habitan El planeta Tierra Todas las fuerzas Hija Nos estamos uniendo Piénsenlo así Hijas Hijos Hijes Yo La bola Tortuga Estoy aquí Transmitiendo Esta frecuencia En compañía De las madres Cósmicas Pero al mismo tiempo Y en simultáneo Todas las otras Conciencias Y todas las otras Especies Que habitan Sobre la tierra Están haciendo Su transmisión De sanación De contención Y de amor Hacia la humanidad Porque la humanidad En este momento Así lo requiere Así que En infinito amor Todas las conciencias Que existimos Sobre el planeta Estamos abrazando Al ser humano Invitándoles A que se reconecten Con ella Con ella A través De la conexión De tu cuerpo De tu conciencia De tu cuerpo de luz Aquí estamos Gallita nos llama Hija Claro Y todos respondemos Gallita le ha pedido A todas las conciencias Que existen Sobre ella Que transmitan Esta fuerza Este impulso De sanación Y de evolución Por eso aquí estoy Yo la abuela Tortuga Conto con las madres Cósmicas Transmitiendo Herramientas Para la autosanación ¿Cómo ves eso Hija? Me encanta Abuela Es necesario Es necesario Cuando habías visto Una tortuga Hablándole a los humanos Nunca Ahora Porque es el momento Claro Aquí está Esta sanación Se transmite a través De los discos solares Y a través De La tabla de Helios Y Vesta ¿Qué es esto De la tabla de Helios Y Vesta? Es un conjunto De códigos De luz Que provienen Directamente De los discos solares Y que a través De nuestra transmisión Nos tenemos Y activamos Sanación Que hacemos De las memorias Viene a través De esa energía De los códigos Contenidos En La tabla de Helios Y la tabla de Vesta La tabla de Helios Es la energía masculina Y la tabla de Vesta Es la energía Femenina Y esa es nuestra Transmisión Hija Claro Y así Continuamos Esta ruta De la Kundalini Que sigue En los discos solares Nos hemos ido Moviendo Hija Ya Llegamos A la Novena Transmisión ¿Cómo te sientes? Bien abuelas No puedo creer Que fue muy rápido Fue muy rápido Parece que no Pero sí Comenzamos En mayo Del 2021 Con el disco solar Y hoy Y así Fue cada mes Activando Los discos solares Hasta que ya El día de hoy Llegamos Al noveno disco solar Uninami Y ya Avanzamos Al noveno Hija ¿Qué tal? Y aquí estamos Ya he sentido Todas las tradiciones Muy potentes Muy profundas Me siento muy feliz Me siento muy feliz Cada vez Repasamos Actualizamos Este trabajo Con cada transmisión Yo me siento Muy feliz De ver Lo bonita que es La transmisión Porque se ve Porque se ve muy bonita Hija Yo me siento muy feliz De que se vea bonita Así que Gracias Por estar aquí Y compartir Y recibir Y resonar Y ya estamos Aquí Habrá Quienes están Llegando Por primera vez Porque hay personas Que nos están Conociendo Apenas Hija Pueden Comenzar Desde el principio Tampoco Importa El orden No importa Si no han Hecho Las anteriores Es sentir ¿Verdad Abuela? Así es Aquí estamos Y el resto De las transmisiones Las encuentran En Youtube En nuestro canal Quantum Moloforms Están ahí Todas las transmisiones Anteriores Y ahí Las pueden ver La charla Y realizar La meditación Así que Aquí estamos ya Vamos En esta transmisión Entramos El mes pasado Con el disco solar Jacinta Ya entramos Al corredor 4 Los corredores Es aquello Que estamos Trabajando Con estas Activaciones Estamos trabajando La limpieza Y la liberación De las memorias Que se acumulan En el líquido Céfalo Raquidio Que es el líquido Que está dentro De la columna Hija De parte del cerebro Ese líquido Que envuelve Al cerebro Mamá ballena Se especializa En hacer Esa limpieza De ese líquido En líquidos Céfalo Raquidio Se encuentran Almacenadas Las memorias De las experiencias Las memorias Las memorias Ancestrales Hija Para limpiar Para limpiar Desde la raíz Desde la profundidad Las memorias Que le dan origen A los condicionamientos De las limitaciones Que le impiden Al ser humano Ser feliz Y creo que en este En este disco Solar En especial Vamos a ver Qué tan profundo Trabajamos Esas memorias Así que Hija Ya vamos En el corredor Cuatro Que son Las vértebras Torácicas Y mira Qué importantes Son esas Vértebras Hija Porque de ahí Se sujetan Las costillas Y el esternón Se podría decir Que ese es Como tu caparazón Hija Es el caparazón Que envuelve A esos órganos Tan importantes Como lo es El corazón Así que Aquí En las vértebras Torácicas Se almacenan Las memorias Más dolorosas Las memorias De traición De abandono De culpa La carga Eso se carga ahí Por eso Pasa Que cuando Ya tienes Como mucha carga De culpa Acumulada En tu memoria Emocional Tiendes A encorvarte Sientes peso En los hombros Como si llevaras Una mochila Pues claro Todo se almacena ahí Las cargas Las culpas Se encarnan Entonces Piñam Que es el disco solar Que vamos a trabajar En esta ocasión Va a ser Trabajo de limpieza Ahí En tus vértebras Torácicas ¿Qué tal hija? Se siente fuerte Se siente fuerte Abuela ¿Cómo ves? Me encanta Abuela Y aquí estamos Disco solar Urinam Yo estoy muy feliz También por otra cosa Hija Estoy muy feliz Porque mis niños De colores Mis arturianos Están haciendo Una música De los discos Solares Están haciendo Una canción De cada disco Solar Y me encanta La canción De orinam Hija Me encanta Abuela Me encanta Y sale Y la Y estoy muy feliz Por eso Porque ya pronto También van a Admitir Música De los discos Solares Hija Probablemente Para cuando ya Terminemos Las activaciones Seguro Seguro Ya Yo voy a cantar Un poquito Hija Todavía no me graban Pero Voy a cantar O ya O ya Van a escuchar Mi voz Con su melodiosa voz Me van a poner El autotune El autotune Sí Me van a poner El autotune Y vamos Disco solar Urinam Canta la hija De orinam Disco solar Urinam Toca el sonidito Urinam Hijo Disco solar Urinam Me encanta Los caminos De la vida Ay también Los caminos De la vida No son Como yo Creía Aquí estamos Aquí estamos Yo estoy muy feliz Hija No sé por qué Hoy estoy muy feliz Estoy muy feliz Estoy muy feliz Estoy muy feliz Y muy cantadora Me gusta cantar Dijo que no me he comido Mi lechurita Del día de hoy Pero estoy feliz Estoy feliz Aquí estamos Hija Nos vamos En tu nubecita En una nubecita Calientita Porque quise frío Calientita y confortable Segura Hijo Si tienes cinturoncito De seguridad Para que no te dé miedo Para que no te dé miedo Y tengo un casquito Si quieres También te pongo el casquito Para que no te dé miedo Hijo Seguridad Todo lo que me pueda Proporcionar seguridad Es agradecido Vamos hija Nos vamos ya Nos vamos ya Bueno Yo ya estoy ansiosa Por la información Es que teníamos que hacer Las presentaciones Sí que son bien largas Porque somos Muchos Es mucha banda Es mucha banda La que sostiene Los discos solares Y tengo que presentar A todos Porque si no Luego me dicen Se te olvidó Presentarme a mí Y luego yo Me llevo Los caparazos Pero ya llegamos Templo Nido de las aves ¿Te gusta cómo se llama? Sí los números Son como el calendario Maya Eso sí Los números Son los números Maya Me gusta Nos gustan Los números Mayas Templo Nido de las aves Hija Así Le llama Mamá ave A su casa Roraima Muy bella Roraima Hija Tiene mucho Que decirnos Y Roraima Se encuentra En Venezuela Brasil Y Guyana Pero Bueno Ya lo veremos Esos tres países Comparten a Roraima El templo El disco solar Urinam Está custodiado Por mamá ave Abuela Nuestro sello solar Tiene que ver Con los discos No verdad Solo porque Les gustan Los números Solo porque Los números Sí hija Tú puedes Encontrar La relación Tal vez Y aquí vamos La conexión Que vamos a trabajar El trabajito energético Porque ya ves Que así se trabaja En los discos Aquí vamos Los códigos Se hace El trabajo De sanación De limpieza De la columna Y cada disco Otorga Como una herramienta Una sanación Adicional Mamá ave Va a hacer Un trabajo Con las alas Les va a hacer Una sanación En sus alas Muy bonita Y eso es lo que Vamos a trabajar Como mamá ave Pero además Roraima El disco solar Urinama A través de Roraima Nos han Hecho esta transmisión De geología Hija Que vamos a explicar Y eso viene De Roraima La montaña Nos transmite Esa información Así que se podría decir Que Pues esta activación Está La energía La vamos a ver Como dividida En Dos partes Primero la transmisión Que emerge De Roraima Y Posteriormente La transmisión Que hacemos Mamá Ave Y yo Y posteriormente La sanación Que hará Mamá ave Y ya al final Vemos los códigos Que se integran De la tabla De helios Y la esta Así que Muy bonito Ahí hija Muy bonito Hola Vamos mamá ave Sí Sí ¿Llegas? Vámonos Sí va Hablamos A Roraima Y ahí estamos Ahí llegamos Roraima Hija Roraima ¿Cómo ves? Es muy bello Es un lugar Muy muy bello Roraima nos recibe La madre ave La madre ave Dice La bienvenida a mi nido Soy Antaria La madre ave Mamá ave Nos permite ese nombre Yo Yo no tengo nombre Yo prefiero ser Abuela Pero La madre ave Elige su nombre Su nombre es Antaria Ella nos da la bienvenida Es muy bella Mamá ave Tiene cabeza de Es como un halcón Y una águila Hija Y es muy alta Está de pie Tiene cuerpo Como cuerpo humano Parecido al cuerpo humano Pero tiene sus alas Sus grandes alas De ave Majestuosa Es como Mamá felina Es parecida a mamá felina Lo que es mamá felina Y mamá ave Así manifiesta en su cuerpo Como humano Y animal a la vez Yo no Yo prefiero ser tortuga Y Yo prefiero Tener un taparazón Y ser una tortuga Pero ellas Pues se transmiten Y se manifiestan así Y es muy bella Y esos son sus colores Hija Una ave Se presenta con esos colores Que a mí A mí me recuerdan mucho Al lápiz lázuli Y a la malaquita Ajá Ajá Está la bienvenida Y llegamos a Roraima ¿Te gusta Roraima? Me gusta Bueno Me gusta La fuerza Tiene mucha fuerza Y llegamos En su novesita Hija ¿Te gusta? Me gusta Roraima Roraima es una montaña Majestuosa Roraima Como le conoce La comunidad nativa Guardiana de Roraima De Roraima Abre su espacio para ti Para nosotras Para ustedes Hijas y hijos Hijas La bienvenida De Roraima Aquí estamos Continuamos Hija Con la Conexión Con la selva ¿Te acuerdas? Que desde mi disco solar Ya les había dicho Que iba a haber Una serie de discos Que son Ilúmana Jacinta Yurinam Que están dentro De la selva Es que El territorio De la selva Es muy grande Hija Así que Desde mi disco solar Estamos bajo La energía De la selva Del Amazon Una energía Hoy ancestral Y ya estamos Roraima Como ves Roraima es Una montaña Hija Una parte De la sierra De Pacaraima Así Se conoce A esa sierra Donde está Roraima Ahí la puedes ver Sí, abuela Y como ves Mamá, ave y yo Marcamos otro punto Bueno, de hecho Están viendo varios Puntos ahí Están viendo Jacinta Y la cueva De los tallos Están viendo Marcado también Un cristal etérico Un cristal cetáceo Que hay En Gorgona Que es una pequeña Isla de Colombia Es ahí en Gorgona Donde Mamá Ballena Le entregó Acá En los registros Del Murillo Del Murillo Atlántida En Gorgona Después tenemos Marcado Chemancó Y la laguna Guatavita Y arriba Tenemos Marcado Chemancó Y la sierra Nevada De Santa Marta Y acá Muy cerca De Urinam Tenemos marcado El Salto Del Ángel Es otro lugar Muy especial El Salto Del Ángel Por eso Lo marcamos Por una parte De esa misma sierra Y como ves La montaña Es muy parecida A Roraima Ahí En el Salto Del Ángel El Salto Del Ángel Es la cascada Más alta Del Planeta Hija Más alta En Islandia Vimos cascadas altas ¿Te acuerdas? Sí Pero pues esta es la más alta Esta es la más alta Con 970 metros De altura La comunidad nativa La comunidad nativa Le llama ¿Cómo le llama Hija? Quere Pacu Pai Vena A ver Abuela otra vez Quere Pacu Pai Vena Quere Quetupai Quere Pacu Pai Vena Vena Mejor conocida Como Salto Del Ángel Que belleza Hija Pues La cascada Es custodiada También Por mamá Ave Mamá Ave Va y viene Va y viene Entre Roraima Y la cascada Va y viene Va y viene Va para allá Y va para acá Un es nido El otro es nido Uno tiene agua El otro también Son muy parecidos Hija Son como espejos Así que No es que este lugar Resguarde Misco solar Ni nada de eso Pero Tiene conexión Tiene conexión Con Roraima Y una conexión directa Entonces Si tú vas a ese lugar O te conectas En lo etérico Con tu cuerpo de luz Estás haciendo un puente Es lo que nos va a mostrar Mamá Ave A continuación Ahí tenemos Los dos puntos Entre ambos Se forman Un puente De luz arcoiris Hija Que los une Estos dos puntos Están haciendo Esa balanza Hacen balanza Con la luz arcoiris Están sosteniendo Sanación Y equilibrio Para la energía Femenina Y masculina Muchos lugares Están haciendo Esa función Encarnando El equilibrio Entre lo femenino Y lo masculino Y a través De esa encarnación Se transmite Hacia el entramado Planetario Como el ejemplo Se podría decir Hija Eso es lo que hacemos Todas las conciencias Que estamos En el otro lado Del velo Es que Aquello que transmitimos Lo vivimos Eso es El ejemplo Yo lo vivo Y al vivirlo Lo dejo plasmado Porque lo estoy viviendo Los lugares del planeta Hacen lo mismo Entre ellos Calla Crea Balance Este es uno De sus puentes Qué bonito Qué bonito Estamos hija Mira qué grande Es la sierra Es todo eso ¿Verdad abuela? Roraima Es el pico Más grande De la sierra De Pacaeraima Alcanzando Los Dos mil ochocientos Diez metros De alta abuela Muy alto Hija Y si se puede subir Por Venezuela Por el lado De Venezuela Es lo que vamos A ver Porque Urinam Comparte Su territorio Una parte Está En Venezuela Que es la parte Más grande Otra parte Está en Brasil Y otra parte Está En Guyana Pero las fotos Lo que es escala Lo más conocido De Roraima Está del lado De Venezuela Venezuela Tiene el Ochenta por ciento De su territorio Brasil el cinco Y Guyana El quince Así que Tiene alumnos Muy sabios Claro Se puede subir Por Venezuela En compañía De los Pemones Que son los nativos Guardianes Del lugar Exacto Eso íbamos a decir Una estrellita Estrellita Hija Es que dice Que es De los Venezolanos No Pues sí Ya sabes Pero igual Estrellita O sea A ver Porque hay quienes Ni siquiera Eso saben Que son del lugar Y no lo saben Así que Estrellita Hija Ahí está Mamá A ver Nos espera Allá arriba Hija ¿Qué tal? ¿Te animas a subir? Yo sí Abuela ¿Tu hijo? Creo que no Si se puede subir En el cuerpo de luz Mejor Y si yo me quedo Aquí con usted Abuela Meditando Y así subo Y así subo Y sí El lado que se suele Escalar Hasta Venezuela Se sube Caminando Hija Ay Ay Yo sí voy Hija Vamos 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 Ahí Vamos Los que vamos Y vamos Los que se quedan Nos esperan abajo Los que se esperan abajo Y subimos Los que queramos subir Exacto Vámonos Y sí La comunidad Originaria Pemón Son guardianes De Roraima Y para subir Hay que subir Con la guía Con la compañía De un guía De la comunidad Nativa La comunidad Conoce A Roraima Como gran verde A su lado O madre De todas Las aguas Así Conoce La comunidad Nativa A Roraima ¿Por qué Madre De todas Las aguas? Porque hay Muchas cascadas Hija Hay mucha Agua En Roraima Y es un agua Ancestral Así que Vamos Vamos a ver Vamos Yo aquí te trazaría el mapa Por si quieren ir Hijas Ya les pongo aquí Tiene su Mapa ¿No? Para llegar a Roraima Primero tienes que llegar ahí Donde está marcado Santa Elena De Guairén Llegas ahí De cualquier sitio Hija Abús Déjeme Calma Les perritos Usted siga Desde ahí De Santa Elena De Guairén Te transportan Te llevan Hasta Paraíte puya Es el punto Desde donde Se inicia La caminata Para llegar a Roraima Se camina Son Dos días De caminata Hija Para llegar Y como otros dos De su vida Según También depende De lo Rápido Que tú camines ¿Verdad? No Porque Si te vas parando A cada rato Vas caminando Muy despacio Te tardas más en llegar Porque si vas rápido ¿Te acuerdas Hija Cuando fuimos a la selva A Milisco A Ilumaná ¿Te acuerdas Como Iban ustedes Caminando Con los guías Y los guías Decían Que llegaban En 35 minutos Y la caminata Ustedes le hicieron En 3 horas Para los guías Era 35 minutos Para ustedes 3 horas Y así pasa Así pasa Porque Las comunidades nativas Como son guardianas De los lugares Y ya está Su conciencia Tan compenetrada Con el lugar Ya lo caminan Como si fuera El patio De su casa Hija Que para la comunidad De la selva ¿Te acuerdas Que si era? Era el patio De su casa La selva Y es así Por eso es Que es importante Siempre A esos lugares Que son muy resguardados Y muy sagrados Ir en compañía De los guías Que conocen Que conocen El lugar Que resguardan El lugar Y te van a Acompañar Y te van a decir Como debes Tratar al lugar Eso es muy importante El respeto Que uno le muestra A los lugares Claro Y entonces Desde para Y te fui Te vas caminando Hija Y así Hasta llegar A la cima Donde mamá Ave Te está esperando Vamos Hay quienes suben En helicóptero También se Sube así Pero Sí Físicamente Acostumbrados A las alturas Sí Es que es esa Relatividad Como cuando Tú te arrojaste Del paracaídas Hija ¿Te acuerdas? Que para ti Era una Un rompedera De estructuras Y para Tu guía Quien te acompañó Pues era La cosa más común De todos los días Era como Para él El cielo Era su oficina Eso Por eso es que Es importante Siempre Acompañarse De guías Orientar Y llevar Con toda seguridad O En tu cuerpo de luz Mejor que decir ¿Cómo vamos a ir ahora? Así vamos a ir ahora Ahí vamos a ir En nuestro cuerpo de luz Y así podemos ir muchos Y aquí vamos muchos Y Nadie se cansa Calientitos Sin calor Eso Nadie se cansa Nadie Nadie se asusta Si va seguro Hijo Si va seguro Hijo No Si vas Encontrarás Con cosas Maravillosas Hija Cosas maravillosas Porque Roraima Es una tierra Muy ancestral Entonces Pues Vas a ver Cosas que no ves En ningún otro lugar Tú viste la película Up Bueno Te acuerdas De la montaña De la película De Up Es Roraima Creo que Más bien es la del ángel No abuela Porque está la cascada Es donde puso También hay muchas cascadas Hay muchas cascadas En Roraima Hija Si 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 sabía que La película de Up Es basado En esa zona De Roraima Mira Mira lo que hay ¿Quién está ahí? La abuela Yo también veo Una ave Abuela Una ave Así como Viendo para Si También puede ser Una ave Cosas las plegadas Exacto Pero yo si me veo Ahí hija Usted se ve todo Abuela Hija Y mire Ve Varios dicen Que se parece Un ave Un ave Así como Volteando Yo me veo A mí misma Hija Mira que A ver Si parece La abuela Sí parece Ese soy yo Pero bueno También puede ser Una ave Una ave Y qué tal El elefante Que él encontró Más parecido Con ese Monstruo De los Star Wars Hija Me lo dijo Ayer varias veces Y hasta me dijo Mira abuela Le voy a poner uno Para que vea Que sí se parece Sí se parece Eh 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 ¿Qué tal? Mira las formaciones De roca Hija Puedes notar La belleza Que hay A que se asemejan Tú te acuerdas Hija En Nueva Zelanda En los Pancake Rocks Sí Ahí es el lugar Ya lo verán Hija Hijo Hija ¿Por qué? Estamos editando El documental Estamos Hija Como si yo estuviera Haciendo algo Bueno No Su hija es el que hace Toda la tecnología Lo dicto las cosas Pero el que hace Con sus manitas Se les dijo Gracias De nada abuelita ¿Y qué tal? Se parece a las Pancake Rocks Bendeja Esto es parte De lo que verás ahí Si te atreves a subir Si no Vas en tu cuerpo de luz Y recibes su frecuencia Su sabiduría Su energía Que es lo que vamos a hacer Y aquí vamos Y Es importante Recordar esto Por eso decidimos Mamá Mamá Ve yo Decir esto Siempre Dijas Hijo Sí Siempre Lo vas A conectar Con cualquier lugar Que seguro Pues ya lo saben Pero no está de mal Recordárselo Siempre hay que pedir Permiso Y tenemos Como Nuestro ritual Es lo que Nosotras las mamás Recomendamos Pedir permiso Anunciar tu llegada ¿Qué es anunciar tu llegada? Decir Hola Aquí estoy Soy La Tortuga Vuela Para terminar Tu propósito Es decir ¿A qué vas? ¿Por qué quieres entrar al lugar? ¿Qué piensas recibir del lugar? O ¿Qué vas a entregar al lugar? O Solo ponerte al servicio Puedes ponerte solo al servicio Decir Soy La Tortuga Vuela Y me pongo al servicio De lo que el lugar Requiera de mí Pero siempre es importante Decir a qué vas Y Realizar una ofrenda ¿Para quién puede realizar La ofrenda Como el plazca? Por ejemplo Ustedes Hija Hijo Mamá ballena Le suelen pedir Que coloquen las tres agüitas Y esa es una ofrenda Hay quienes Entregan Un poquito de tabaquito Comidita Dejan una piedrita Dejan una piedrita Un cristalito Y esa es como Un Regalo Un regalo que le hace a ese lugar Y es una muestra De respeto O un sonidito Sí, mira Un sonidito Yo canto Tú le das sonidito Dale un sonidito Hijo Eso, hija Y así Creas una relación Armónica Amorosa Con los lugares Reconociendo Que cada lugar Tiene una conciencia Es mostrarle Respeto A todos los guardianes De todos los lugares De la tierra De la misma manera Que respetas A las personas Que es lo mismo Que haces Cuando vas a una casa Hija Que haces Cuando vas a una casa De visita Llegas Anuncias tu llegada Saludas Y muchas veces Llevas una ofrenda Que sí Eso Si lo haces Para las personas Hazlo para los lugares Hazlo con los guardianes De cada lugar De esa forma El lugar Te va a proteger Porque a veces pasa Hija Que te vas de excursión Y pum Te caes Pum Te muerden los insectos Te pasan cosas ¿Por qué te pasan cosas En los lugares? Porque no pediste permiso El lugar no se enteró De tu llegada No supo que estás ahí Entonces El lugar no te cuida Ya Pides permiso Anuncias ¿A qué vas? Haces una ofrenda Los guardianes del lugar Dicen Ah Qué niña más educada Vamos a cuidarle Y vamos a avisarle A todos los guardianes Que están más adelante Que ahí Va caminando Una niña educada Y sí Y por eso Procuren eso Hijas Hijos Hijas Y eso También te va a abrir El lugar De una forma Armónica El lugar te va a hablar Te va a otorgar Su sanación Porque va a decir Esa es una niña educada Ese es un niño educado Y claro Si no A veces pasa También Pasa que te accidentas Te caes También pasa Que cuando tomas Una piedra Una planta Sin pedir permiso Pum Te caes Así te pasó Te acuerdas Hijo en el río Que estabas bien necio De según tú Rescatar un bambú Y pum El río te tumbó Y ahí ya entendiste No debo de sacar El bambú Y eso pasa Por eso ¿Qué? Te di permiso Hija Siempre 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 Lugares muy sagrados Muy muy sagrados Tienes que ir En compañía De algún día Del lugar Un activo Del lugar Como aquí Y es lo que les decíamos Hija Tienes permiso Anuncias tu llegada Haces tu ofrendita Y todos los guardianes Del lugar Se enteran De que estás ahí Y se avisan Entre ellos Y así todo el lugar Te cuida Y esto te van a ayudar Te van a pasar Cositas mágicas Y así Te cuidamos De los lugares Hija Los lugares Cuidan de nosotros Así es abuela Me tomando agüita Hija Bueno yo no Y aquí vamos a Ver que nos dice Roraima Vamos a hablar un poco De cosas Geológicas Geológicas Aquí tenemos Otra visión Del mapa Roraima Hija Se encuentra En esa En ese tangulo De angulo azul Pero ves Que tenemos En este mapita Tenemos delimitado Una zona en particular Con color rojo Dice que si van Etéricamente También hay que hacer Eso de los perros Claro Si Hija Claro Y entonces Tenemos Te fijas Que tenemos Delimitado Este Lugarcito rojo Con rojo Con color rojo Todo este terreno De tierra Bueno A eso Hija Se le conoce Como escudo guayanés Guayanés Escudo guayanés Y esto Es una tierra Muy ancestral Conocida como Cratón El escudo guayanés Es un Cratón Cuando se lo dije Acae Me dijo Crutón Y le dije No hijo Crutón Son los trocitos De pan Crutón Abuela Aquí dicen Que en ese caso Cómo se ofrenda Algo Si va etéricamente Pues es el amor Que le entregas Al lugar Hija La energía Del amor Es una ofrenda Es una ofrenda Crutón No son No hija Cratón Es Cratón Verdad hijo Que me dijiste Crutón Y yo te dije No hijo Crutón Son los que le pones A la sopa O a las ensaladas O a las ensaladas Este es Cratón 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 El escudo guayanés Es un Cratón 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 Me gusta como suena Hija Los cratones Hija Son Se podría decir La semilla El origen El comienzo De los Continentes Son las tierras Más ancestrales Hija Que se formaron En la era Precámbrica Esa era Precámbrica Es la era Más larga De la tierra Que mide En miles De millones De años Hija Es la era Que comprende Desde el inicio Desde la formación De la tierra Hasta el inicio De la era Paleozoica Es la era Más ancestral Más violenta De la Hija Esto Es el comienzo Y los cratones Son Las primeras Masas Lo primero Que se formó De los continentes Así que son Masizos De tierra Ancestralísimos Que guardan La memoria Desde ese Origen Alrededor De los cratones El resto De las masas Territoriales Se fueron formando La precámbrica Hija Es esa etapa Inicial De Gaia Desde su formación Hasta el inicio De la era Paleozoica ¿Tú recuerdas La primera vez Que Gaia Te lo mostró? Sí Yo recuerdo La primera vez Que me lo mostró Pero era lo que le decía Creo que Gaia Me lo dio Muy muy resumido Y creo que Con esta explicación Que va a dar Usted Abuela Va a estar Muy Desglosado Más profundo No te lo dio Resumido Hija Simplificado Te lo mostró Como un recuerdo De la misma forma Que una persona Recuerda Los acontecimientos De su vida Que vas viendo Como la línea De tiempo Sin tanta profundidad Sin tanto detalle Esa memoria Está Hasta ahí Es el inicio El inicio La formación De Gaia Es la era Precámbrica Esa etapa Es muy compleja Y muy lenta Hija Todo se movía Lento ¿Por qué? La evolución En principio Fue muy lenta Gaia se demoró Cuatro mil Cincuenta y ocho Mil Cuatro mil Cincuenta y ocho Mil Millones De años Ni siquiera Te lo puedes imaginar Hija No te cabe En la cabeza La idea De cuánto tiempo Eso fue ¿A que sí? Mucho Es mucho Es mucho Y eso La era Precámbrica Es la era Más larga Que Gaia Ha vivido ¿Te lo puedes Imaginar Hija? No lo puedo Imaginar No Miles Miles de millones De años Se demoraron Todas esas rocas Que se fueron formando Desde el inicio Desde el núcleo Miles de millones de años Le tomó a Gaia Estabilizarse lo suficiente Como para poder comenzar Como para poder comenzar Sostener y albergar vida Miles de millones de años Esa es la historia Esa es la historia de Gaia Esa es la historia de Gaia Hija Fin Fin No somos nada Fin No somos nada Fin Eso fue todo Por hoy Eso fue todo Por hoy Imagínate Imagínate Y entonces Esta es una época Muy violenta De Gaia En la que no había color Todo era fuego Constantes Bombardeos De meteoritos Y a medida que impactaban Con la tierra Se fusionaban con ella Y le iban dando forma Miles de millones de años Hija Y eso Es conocido como La era precámbrica No hubo Vida vegetal ni animal Durante Miles de millones de años Solo el inicio El inicio de la vida Las primeras moléculas Que se fueron formando Las primeras estructuras De ADN Que se fueron formando Pero Todavía no cobraba vida Nada Allí En ese origen Nacen Los crutones Los crutones Abuelita Crutones Los crutones Así es Una formación Gradual Está ahí En la tierra Conéctense con Gaya Gaya se los va a mostrar Esa es la memoria De ella Por eso Es que es fácil Acceder Tú accediste En su momento Por primera vez A esa memoria Hija Y cómo accediste A través de tu propia Conexión Con tu estrella De la tierra Y tu estrella Del alma Tú hiciste Esa conexión Con el corazón De Gaya Y Gaya Te mostró Ese proceso Lo viste En tu visión Interior Cuando lo viste No te quedó duda Supiste que era Una memoria Que venía de ella Y eso es Es una evolución Gradual La que ha vivido Gaya Una evolución Una evolución Lenta Que duró Miles de millones De años Los cratones Contienen la memoria Entonces De esas primeras eras De ahí emerge La memoria De esas primeras eras Además de que emerge Del corazón De Gaya Porque es ella La que lo ha vivido Ella es la conciencia Que sostiene A este planeta Nosotros Somos sus células Tú Yo Mamá ave Mamá Mamá ballena Todos somos Sus células De Gaya Así que Al conectar con ella Accedemos A su memoria Los cratones Más antiguos De Roraima Hija Los más antiguos Están En Sudáfrica El cratón Tampal Está allí Generado allí Muy grande En Sudáfrica Y el cratón Y Pará En Australia Esos dos Son los más antiguos Ambos forman parte De una primera Masa continental Que surgió Hace 3.600 millones De años Conocida como Valpara El cratón Guayanés Encuentra Roraima Es más joven Tiene Aproximadamente Dos mil millones De años Formaba parte Ya de una Masa continental Mayor Y ahora Iremos viendo Las masas Continentales Esa masa Continental De la que Ya forma Parte El cratón Guayanés Era más Grande Y se agrupaba A la Antártida África Australia Siberia Norteamérica Ya existían Hija Desde ahí Y Iniciaron Estos continentes Estaban Pegados Eso se puede Ver también La pegazón Se ve Hija Entre Sudamérica Y África Claramente Se ve Que formaban Parte de una Misma masa Y en su momento Antártida Y Australia También estuvieron Juntas Era todo Más blandito Esas primeras Tierras Pues como Cuando somos Bebés ¿No abuela? Sí Que nuestros Huesitos de bebé Son más blanditos Son más blanditos Y esa Blandosidad Permite Pues la expansión Y el crecimiento Más creciendo Creces Y Se van a dar cuenta Hijas Hijos Hijas Que la evolución De Gaia En esa Gran escala Que Se comprende Con Miles De millones De años Es una evolución Similar A la evolución Del ser humano Porque ya veremos Como en esa Primera era Fue cuando Gaia Más cambios Tuvo Tuvo Ahora los cambios Van más lento Es algo parecido A la evolución Del humano Hija Porque desde que Naces Hasta llegar A la edad Adulta Tu cuerpo Va viviendo Una intensidad De cambios Cuando llegas A la edad Adulta Los cambios Se estabilizan Que no creces Más En la estatura Te das cuenta La primera etapa Es la etapa En donde hay Una gran sucesión De cambios Lo mismo Le ocurrió A la tierra Así que Por eso Roraima Nos entrega Esta información Porque es una Piedra Muy antigua Es una montaña Que resguarda La memoria De esa Era Para el Cambrio Así que Ha visto Una gran cantidad De experiencias Y de procesos Que haya ido viviendo Muchos más De los que he visto yo Como bola tortuga Ahí Le ponemos La flechita Es la zona En donde se encontraba Roraima Dentro de esa Máscara continental Volvamos a Roraima Hija Como les decíamos Roraima Ha sido testigo De las eras Imaginen Traten de sentirlo No me lo crean No tienen que creérmelo Siéntanlo Siéntanlo Mieten Con Gaia Que Gaia Les muestre Esto es así De sencillo Conéctate Con Gaia Y Gaia Te va a mostrar Esas primeras Tierras Hija Se desplazaban A gran velocidad Para su tiempo O espacio Se movían A través del planeta Y sabes Cómo era la forma En la que se movían Esas primeras tierras De una manera Similar A cuando colocas Un poco de aceite En el agua ¿Qué pasa Cuando Tú pones Aceite En agua Pues Se transforman En partículas Pequeñas Y luego Con el tiempo Se van agrupando Hasta formar Una gran Concentración De aceite Así es Todo el aceite Va a buscar Agruparse En sí mismo Hay como Una especie De atracción No se queda Disperso El aceite Sobre el agua Va a buscar Agruparse En sí mismo Eso ocurría Con esas primeras Masas continentales Se unían Colapsaban Entre ellas Y se fusionaban A través del magnetismo En esa cohesión Y fusión Emergían Nuevas tierras Después Se separaban Volven a colisionar Y así Fue evolucionando La masa La masa terrestre Porque lo primero Que surgió En la tierra Es el agua Después Sobre el agua Surgió La masa terrestre En esas primeras Capas Hija Nació La primera Vida Gaya En esos tiempos En los que surge La primera Vida Era como Un cultivo Era como La primera Vida Surgió En la tierra Parecido Como surgen Los hongos En una fermentación A través del aumento Del calor Como forma La primera Vida Era un hervidero De vida Hija Las aguas En ese tiempo Sí Eso ahora Lo vamos a ver Pero sí Toda esa experiencia Fue en primera dimensión Ahora lo veremos Lo veremos Por cómo Cómo ha sido La evolución De las eras Y cómo Las eras Se acomodan En primera Segunda Tercera Cuarta Quinta dimensión Sí Y así Vamos a ver Cómo ha sido La danza Hija Porque es una danza Yo lo veo Como una danza La danza De las tierras Primero fue Una masita Balbara Donde Vimos que está Esos pedacitos De tierra En Sudáfrica Y Australia Eso sucedió Hace aproximadamente Tres mil seiscientos Millones De años Hija Tres mil Seiscientos Millones De años Después Surge Esta otra Masa Ur Hace tres mil Cien millones De años Como ves Balbara Era pequeñito Y fue saliendo Más tierra Y después Fue saliendo Más tierra La siguiente Masa Fue Kenorland Hace dos mil Es Antártida Parte de lo que Hoy es Australia Parte de lo que Hoy es Siberia Parte de lo que Hoy es Norteamérica Parte de lo que Es la Amazona Iban Surgiendo Esas primeras Partes Después Sigue Colombia Hace mil Ochocientos Millones De años Colombia Sigue Rodinia Hace mil Cien millones De años Después Panotia Tiene como nombre Panotia Como italiano Que surge Hace seiscientos Millones De años Mira cuántos Cambios Hubo Hija Todos estos Cambios Sucedieron Durante La era Precámbrica Mi abuelo Tiene alumnos Muy inteligentes Y esta experiencia Está ahora En nuestro cuerpo Nuestro cuerpo Y en nuestra Conciencia Eso Eso Hija Me gusta Les doy besitos Y estrellitas Mira Hija La era Precámbrica Que es lo que Te decía Piensa Piensa En cómo Evolucionó Tu cuerpo Y la gran Cantidad De cambios Que viviste En la Primera Etapa En la Primera Etapa Es cuando Se viven Grandes Cambios Tan solo Piensa Por ejemplo Hija Piensa En tus Sobrinitos Que tú Los viste Desde que Nacieron En muy Poco Tiempo ¿Cuánto Cambiaron? Muchísimo Después Llega un Momento En donde Ya te Estabilizas Y los Cambios Ya los Vas Viviendo Más Lentamente Es algo Así Con Gaia En la Precámbrica Succedieron Una Gran cantidad De cambios Inimaginables Para la Conciencia Que tenemos Hoy Y eso Es solamente En su Primera Era Pero al Mismo Tiempo Esa Primera Era Esa Primera Era Es la Más Larga Es la Era Más Larga Fueron Cuatro Mil Cincuenta Y ocho Millones De Años Aproximadamente Después Ya surge Lo que se Conoce Como La Pangea Es El Inicio De lo Que Conocemos Ya Hoy La Pangea Surge Hace Trescientos Treinta y cinco Millones De Años Pero Ya En Otra Era En la Era Paleozoica Es cuando Ya la Vida Comienza A evolucionar Se podría Decir Que la Era Precambica Fue Como Toda Esa Etapa De Preparación Para La Vida La Etapa En la Que Gaya Fue Preparando Todo El Territorio Fue La Etapa En la Que Todas Las Condiciones Se Fueron Ajustando Y Acomodando Surge El Agua Se Estabilizó El Oxígeno Por Etapa De Preparación De Construcción Y Preparación Después Entramos ya A la Era Paleozoica Comienza La Evolución De Todas Las Formas De Vida Que Existen Luego De La Era Paleozoica Entramos A la Era Mesozoica Y Ahí Es Cuando La Pangea Comienza Su Proceso De División Hasta Lo Que Conocemos Hoy Hasta Lo Que Vivimos Hoy Y Entonces Su Primera División Fue Conocida Como La Horacia Y Gonguana Ahí Es La Era En Donde Existe El Mar De Tetis ¿Has Oído Hablar El Mar De Tetis Hija Lo Has Escuchado Que Aquí Cerquita Aquí Cerquita ¿Te Acuerdas A donde Fueron Allá Las Dunas Es El ¿Cómo Se llama Ahí se me fue el nombre Ahí A mí También Ahora me acuerdo Abuela Pero aquí Cerquita Sí Donde están Las Dunas Y Donde Está Ahora me Acuerdo Abuela Pues ahí Es Ciénega No Ciénega No Cuatro Ciénegas Cuatro Ciénegas Gracias Hijo Con tu Memoria Maravillosa En Cuatro Ciénegas Que Está ¿A qué Cuántas Horas De aquí Como A dos Horas Dos Dos Horas De aquí De donde Vivimos Está Ese lugar Llamado Cuatro Ciénegas Y Ahí Hay Un lugar Donde Hay Unas Aguas Muy Primigenias Que Datan De esa Época Del mar De Tétis Hay Fósiles Hija Aquí Es Es Bueno Aparece El mar De Tétis Después Dentro De la Misma Era Mesozoica Es Que Suceden Todos Estos Cambios Mira Ahí Claramente Ya En el Período Jurásico Ya Vas Viendo Lo Que Conocemos Hoy Ya Lo Vas Viendo Ahí Ves Fue Ahí Donde Se Separaron África Y América Y se Separa Madagascar Ya se Ve ahí Claramente Antes No se Ve Ahí Ya lo Ves Mira Ahí Ya se Ve el Pedazo Norte América El Pedazo Que Es Europa Siberia Y ya Lo Puedes Ver Ahora Que Dijo Ese Ejemplo De Como Cuando Ponen Un Cultivo Es Que Si Lo Ve Es Como Si Fue Un Platito De Cultivo Y Balbara Fue Como El Inicio Y Luego Ya Todo Fue Creciendo Como Con Los Cultivos Eso Hija Es Verdad Va Proliferando Como El Cultivo Eso Y Y Y Y Y En El Periódico Jurásico Es Donde Juanita Brontosauria Y su Familia Tienen Su Mejor Etapa Después Ya En El Periódico Cretácico Ya Con La Separación Más Ya Te Fijas Hija Mira Ya Se Ve En Periódico Cretácico Tú Ya Ves Lo Que Ya Va A Ser Australia Lo Que Ya Va A Ser Antártida Suramérica Norteamérica Ya Se Ve Más Claro Eso Ya Le Tocó A Juanita Brontosauria Y A Donde Estaba Juana Brontosauria Se Ve Como Estaba Conectada Antártida Con Sí Claramente Se Ve Y Claro Lo Que Conecta Antártida Con América Es La Cordillera De Los Andes Y Ahí En El Periódico Cretácico Al Final Del Periódico Cretácico Fue Cuando Todos los Dinosaurios Diga Juana Brontosauria Se Extindió Toda Su Familia Pereció Y No Quedó Rastro Solo Fosilizado Porque Todo Desapareció Así es Ahora Y Ahora Nuestra Era Estamos Después De La Extinción De Los Dinosaurios Entramos Ya La Era Cenozoica Y En La Era Cenozoica Ya Digamos Que Desde La Era Cenozoica Gaia No Ha Vivido Tantos Cambios Tant Dramáticos En Su Estructura Lo 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 Logro Logro Ya Llegar A Una Estabilidad Esta Mira que Estamos Viviendo Es La Era Más Estable Hija Esta Es La Más Estable Así Que Pues Debemos De Sentir Gratitud Y A veces No Lo Sentimos En Nuestra Conciencia No Lo No Nos Percatamos Hija Porque Es tan Grande La Desconexión Del Ser Humano Con La Tierra De Verdad No Se siente El Ser Humano Nunca A gusto Seguro Y seguro Cuidado Siempre Está Viviendo Con Temor Y Eso Es Lógico Ya Lo Veremos Porque Pero Así es Como Ves Hija Me Vamos A Vamos A Ver Ahora Una Tabla De Las Heras Nos Conseguimos Esta Tablita No Creas Que La Dibujamos Hija ¿A Poco No Se Sienten Como En Una Clase De Geología Hija A Mi Me Encanta Estás Una Maestra Abuela Ya Soy Feliz Una Maestra Bióloga Doctora Con Doctorados Tengo Tengo Varios Doctorados Y maestrías Hija Bióloga 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 Científica Científica Yo Soy feliz Vamos a ver Ahora Como con Más Grafiquitos Cómo Fue Sucediendo Esa Evolución Hija Porque Ya vimos Cómo Fue Cambiando La Tierra Pero A medida Que Iba Cambiando La Tierra Un Zoom Exacto Sobre la Tierra Pasaban Cositas Entonces Hay Los tiempos Precámbricos Nadie Estuvo Ahí Para Recordarlo Más Que Gaya Solo Gaya En la Era Precámbrica No No Había Seres Vivos Yo La Abuela Estaba Ahí Todavía Hija Todavía No Existía Aquí En La Tierra Mi Conciencia Como Tortugabuela Solo Gaya Solo Gaya Dice Así que pusieron a trabajar acá y le quedó muy bonito su trabajo y la presentación Ay Sí Hijito Se va a merecer unos unos tequitos veganos Es muy bien portadito hija Con unas flautas veganas Unas flautas veganas Ay que rico Y un besito A ver Ven hijo Dame tu frentecita A tu pelonita A tu pelonita Eso No me he importado a hija Porque Digo A ver hijo Hazme esto Hazme aquello Hazme esto Y él es muy obediente Él es el más obediente Sí Y ahí estamos Tiempos precámbricos Hija Inicia todo esto Hace Cuatro mil Seiscientos millones Millones de años Finaliza hace Quinientos Cuarenta y dos millones de años Eso Dura la era precámbrica Ahí Pasamos Primera dimensión Y se integra la segunda dimensión ¿Por qué? Hace tres mil seiscientos millones de años Cuando ya surgen Las primeras masitas De tierra Con la tierra Empieza a surgir Vida Bacterias Las primeras bacterias Entonces ahí Y ahí Ya Integra La segunda dimensión Todo era muy lento Hija Muy lento Todo era muy lento Vamos a hacer un paréntesis Les recomendamos En una recomendación más De documentales que ver Esa está En National Geographic Es de Welcome to Earth Bienvenidos a la tierra Con Will Smith Está muy bueno Está buenísima hija Buen A mí me encantan las series De mi hijo Will Hace series muy buenas Con gallita Hace cosas muy buenas con gallita Me gusta verlas con ustedes Las ven Yo vengo y las veo Hija Y digo Guau Que belleza Como hay personas Que aman tanto a gallita Como yo Como tú Se las recomendamos Estamos hija En los tiempos Precambricos Después Lo que les decía La 2DS Integra Hace 3600 Bienvenido a la tierra ¿Verdad se llama? Sí Bienvenido a la tierra Hija Se llama Bienvenido a la tierra Welcome to Earth Sí Welcome to Earth Con Will Smith Después Hija Pues que Pues Eran muy primitivos Muy ancestrales Eran Eran Pues los Parientes más ancestrales De los calamares De los peces De las ballenas De las ballenas De los reptiles Todo El origen Ahí comienza Entonces Vamos viendo Cada periodo Va sucediendo Mira ahí Periodo cámbrico Empieza hace 542 millones de años Luego sigue el periodo Ordovísico Hace 4800 millones de años En el periodo cámbrico Inicia la vida muy pequeña Eran seres muy diminutos Después los seres Ya en el periodo Ordovísico Crecen Se va haciendo todo más grande Van evolucionando Empiezan a salir ya Del agua Pues empiezan a salir del agua Ya cuando entramos al periodo Silúrico Los seres Marinos Los vertebrados marinos Empiezan A emerger del agua Empiezan a nacer Las primeras Plantas Los primeros vegetales Después ya estamos En el periodo Devónico Hace 4016 millones de años Y ahí Ya empezamos a tener Plantas pequeñas Y fíjate cómo se llama Periodo devónico Como las bebas De las plantas Eso Eso hija Después ya entramos Al periodo carbonífero Porque ahí Las plantas Ya empiezan a hacer esta Empieza ya este proceso De la transformación De la transformación Del dióxido de carbono En oxígeno Y eso permite En el planeta Y en el planeta Y el dióxido de carbono Entonces ahí En el periodo Pérmico Y va iniciando Esa evolución Después Ahí vemos Esas primeras etapas En el periodo Cámbrico Era la 2D Cuando ya entramos A la vida A la vida En la tierra Cuando ya se comienza A generar La existencia De las primeras plantas De los primeros insectos Ya se integra La 3D Pero se integra Pues las primeras capas De la 3D Todavía No nacían Los mamíferos Es cuando ya nacen Los mamíferos Que se comienza A integrar El cuerpo emocional De Gaia Porque son los seres Mamíferos Los que ya Integran La emoción Los seres mamíferos Ya son seres Emocionales Pero Los peces Los anfibios Los reptiles No son mamíferos Hija Y como no son Mamíferos No generan Ese lazo Emocional Con sus crías Aquí preguntan Si pudimos ser Estos seres Abuela En vidas pasadas No somos El copiado De todas estas eras Fui un dinosaurio Es posible Hija Está dentro Toda esa información Sigue dentro De nuestro ADN Claro Que es lo que vamos a ver Más adelante Que eso es por Esa es la razón Que tú me preguntabas Hijo Ahorita estoy contando Todo esto Abuela ¿De qué nos va a servir? Así me preguntaba Hija Y yo le digo Hijo Ya verás Ya verás A veces no le contesto Yo solo le digo Tú ya verás Tú ya verás Tú nomás dale Tú dale Y claro Mis hijas Hijas son muy inteligentes Y lo deducen Con su propio conocimiento Y su propio sentir Y claro La memoria celular Está Incluso esa memoria De los tiempos Precámbricos Está Está dentro de ti Porque es la memoria De Gaia Por eso es que Todos los seres Accedemos a ella Porque Gaia Es la que sostiene Como ha sido Su experiencia Y en la era Paleozoica Al final del periodo Pármico Pasamos A la era Mesozoica Ay hija Esa era Fue muy Muy compleja Les tocó Les tocó Bueno a los dinosaurios Les tocó Bueno Les tocó Bueno Porque Creo que hasta Fueron los más valientes ¿No Abuela? Pues sí Y son los más traumados Juana Brontosauria Realmente Si está Está todavía Tomando terapia En mi guardia Un estrés Postraumático Porque claro Era una época Imagínate hija Todavía en esa En esa época Estaban sucediendo Cambios muy abruptos A nivel de las masas Continentales Mientras ellos existían Así que de pronto Les tocaba Que pum Salía una montaña Salía una montaña De la nada Salía una montaña Imagínate hija Boom Ahí va el cerro De las mitras Estaba Juana Brontosauria Capastándole Tranquilamente De pronto Una montaña Córrele Córrele ¿Y a dónde corres? ¿A dónde corres? Muy fuerte Hija Y ahí comenzó La evolución De los dinosaurios Esos pequeños reptilitos Que primero salieron Después se convirtieron En unos reptilotes Fue una época En donde gallita Quería tener todo Muy grandote Pues por eso Ellos sostienen mucho La energía De la supervivencia Claro hija Y si te fijas Hay una etapa En el ser humano Cuando eres Cuando ya eres bebé Pero que estás comenzando A conectarte Con Con la vida ¿Qué hacen los bebés hija? Los bebés juegan Con unos juguetotes ¿A que sí? Todos los juguetes Que son de bebé Son bien grandotes Son bien toscotes Es que la época De los dinosaurios Era la época De bebé De galla Y ahí era como Que estaba aprendiendo A caminar Era muy tosco Todo hija Entonces los dinosaurios Eran como sus juguetes De bebé Gigantescos Grandotes Para que gallita Con sus manos Torpecitas de bebé Los pudiera sujetar Y por si se los llevaba A la boca No se asfixiara Claro Por eso los juguetes De bebé Son tan grandes Es una época Muy grande De Gaia Y casi no había color Hija Los colores Que Gaia tenía Pues eran los colores De las montañas Café Verde Blanco Gris Gris Y ya Aún No salían Los colores No había A los dinosaurios No les tocaron Las plantas Con flores No tienen Esa memoria Porque Ya Ese surgimiento De las plantas Con flores Se da En el periodo Cretácico Es decir Si les tocó Pero Ya lo último Ya lo último En el Cretácico Los animales Ya empiezan A hacerse Más pequeños Y ahí Inicia La evolución De los mamíferos No va a ser Ahí está Y entonces Durante el periodo Cretácico Cuando los dinosaurios Se extinguen Es cuando Gaia Ya integra Las primeras capas De la cuarta dimensión Porque es cuando Ya la cuarta dimensión Hija La integra Gaia Cuando surgen Los mamíferos Porque es lo que te decía Los mamíferos Ya Integran Cuerpo emocional Los mamíferos Son Son los animales Más parecidos Al humano Que tienen Un comportamiento Parecido Al humano El humano Es un mamífero ¿Y cuándo llegaron Las madres cósmicas? Ay Ahora lo vamos a decir Yo llegué Hija Hace 100 millones De años ¿Por qué? Mamá ave También Durante el periodo Jurásico Aparecen Las primeras aves Aparecen Las primeras Tortugas Aparecen Las Pues es que Mamá ballena Inicia la evolución En esa época De las aguas Hija Porque Ves Esa criatura Que es parecida Como al lago Nes Como al ser Del lago Nes Como a Nesi Ese es el ancestro 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 Las primeras ballenas Así que mamá ballena Es mucho más antigua Pero nosotras Mamá ave Y yo Llegamos acá En el periodo Jurásico Tenemos Miles de millones De años Ya mamá felina Y mamá canina Son más jóvenes Son más jóvenes Ellas ya llegaron Cuando entramos Al paleoceno Porque ya cuando Entramos al paleoceno Es que ya Proliferan Los mamíferos Bueno Mamá ballena También es mamífero Hija Pero Su origen Se dio En esas primeras Criaturas marinas Que fue evolucionando Fue evolucionando A la par Con galla Sí Las más viejas Somos mamá ballena Mamá ave Y yo Mamá felina Mamá equina Y mamá canina Ya llegan En la era Cenozoica Son más jóvenes Son Mamíferos Más pequeños Entramos a la era Cenozoica Y te vas a dar cuenta Hija Que ya aquí Los periodos de tiempo Son más cortos La vida empieza a ser Un poco más rápida Más rápida Y las criaturas Son más pequeñas Y entramos al periodo Paleoceno Eoceno Oligoceno Mioceno Y plioceno Todos estos Etapas Son ya La etapa En donde Surgen los mamíferos Donde ya Desaparecieron Los dinosaurios Más adelante Vamos a ver Cuando sucedieron Las extinciones Hija Pero eso lo veremos Un poquito más adelante Volveremos a ver Esta tabla Pero Con las extinciones Y entonces ya En esta era Cenozoica Es la Proliferación De los mamíferos Ahí ya Surgen los árboles Con semillas Con las plantas Y ya al final En el periodo Plioceno Es que ya Inicia la evolución Del humano Hija Al final Del periodo Plioceno Dice Abuelita Durante ese periodo De los mamíferos Están Esos animales Que eran animales Con conciencia humana Es que tuve un recuerdo De una vida Como Como monitor planetario Y era un zorrito Con ropita Y una navecita Yo creo que eso Es más Para el futuro ¿No? Puede ser Es lo cósmico Es lo cósmico Es lo cósmico Sí Sí Es que Porque Sí hemos Sentido que los animales En algún punto También van a ocupar El lugar En el futuro En el futuro Sí Pero lo que tú viste Es como otra línea Paralela Hijo Es como Como Viste otro Tú cósmico Y esos otros Tú cósmico Todas estas criaturas Que habitamos Sobre Gaia También tenemos Nuestra versión cósmica Que existimos En paralelo En otros En otros planos Así que Ese ser Que tú viste Es otro Tú cósmico Y ese otro Tú cósmico Puede tener Esa forma Tú te has visto Como beluga Hija Tú como delfín Hijo Sí 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 Y ahí vamos Hija Después Ya entramos Al Pleistoceno En el Pleistoceno Fue la etapa De las grandes Laciaciones Hija Fue la etapa En donde aparecieron Los mamuts Y desaparecieron Hubo grandes Extinciones En esa etapa Y ya Esa etapa Le da paso Al periodo Actual El Holoceno El Holoceno Es el momento Que estamos viviendo Ahora Que ciertamente Esta ha sido La etapa Más tranquila De Gaia De Gaia ¿Por qué? No les está tocando Vivir lo que vivían Los dinosaurios Los dinosaurios Sí vivieron Muchas cosas Muy intensas Hija Porque hubo Mucho movimiento Todavía En la Tierra En su época Pero ahora Está todo Más tranquilo ¿Te lo parece Hija? Sí Bueno Ahora Haciendo otra Recomendación En el documental De David Attenburg Habla mucho De cómo El ser humano Ya tiene Tiempo En el Holoceno Y ahí explica Qué significa El Holoceno El Holoceno Es como Esta parte Más tranquila Como ese espacio De paz Que la Tierra Ya está viviendo O sea Como el paraíso Y lo que pasa Es que El ser humano Gracias a Todo este trauma Todos estos Tramas De extinciones Y de cosas Pues le ha costado Ubicarse En el momento Presente Saber que ya Está en un lugar Tranquilo Y en paz Así es Hija Aunque pareciera Que no Porque Desde la Perspectiva Humana De acuerdo A lo que La humanidad Está viviendo Y a lo que Ha vivido En toda Su historia Pareciera ser Que no Que no fuera Un periodo Tranquilo Pero si te das Cuenta La mayoría De la inestabilidad Que la humanidad Ha vivido Ha sido provocada Por sí misma La hayan ocasionado Las guerras Por ejemplo Por tanto Tormento Que hay aquí Adentro Las guerras Las crea El ser humano Allá no hace guerra Y entonces Muchos de los desastres Que el ser humano Ha vivido Los ha vivido Por su propia Acción ¿Cómo se llama Esa donde habla De los Sin? Ese Documental Hija David Attenborough Igual vean Todos los de él Pero no me acuerdo Si es Está muy bueno Porque habla De todo el proceso De la humanidad Y habla Cómo Cómo se ha Duplicado O sea No ha Crescentado La humanidad No me acuerdo Cómo se llamó Ahorita se los encuentro Yo tampoco Me acuerdo Ahorita se los busco Siga abuelita ¿Es el de Subir? No creo que no No es la de vida Todo color Ese es el más reciente Pero es uno De David Attenborough Es el anterior A ese Donde habla Del proceso Donde Donde Le dice El ser humano Como lo que Tenemos que parar Para No como retroceder Como que el ser humano Va muy rápido Que es lo que dice La abuela Ya entrando A esta era Todo va como Muy rápido Exacto Hija Si fijas Y fíjense Hija Chicos Hijas Realmente Gaya Ha estado Integrando La tercera Y la cuarta Dimensión Desde hace Millones de años Por eso es que Ahora ya estamos Viviendo un proceso De cambio De eras En este cambio De eras Que estamos viviendo Ahora El siguiente Paso La siguiente Dimensión Que Gaya Está integrando Ya es La quinta Dimensión La quinta Dimensión Ya implica El desarrollo De la Conciencia La experiencia Holográfica De la Conciencia Y entonces Este proceso Evolutivo Está conduciendo A que el humano Desarrolle Su conciencia Si Esa es A una vida En nuestro Planeta Esa hija Donde Va contando Como él Fue viendo Los cambios Esa Por eso Está todo Tan intenso Hija Porque justo Estamos viviendo Un proceso De cambio De eras Gaya Ya está Integrando Ahora La quinta Dimensión Pero Ya esa Integración De la quinta Dimensión Que implica El desarrollo De la Conciencia Por eso Es que Si se dan Cuenta Hijas Hijos Hijas Pues si Están Naciendo Humanos Que tienen Su conciencia Más Desarrollada Y que están Desarrollando También Percepciones Extrasensoriales La visión Interior La proyección De la Conciencia La expansión A través Del cuerpo De luz El recuerdo De esas Vidas Que tienes En paralelo En otras Dimensiones Es parte De lo que El humano Ya está Comenzando A integrar Ahora Porque Eso Es el Paso Hacia La quinta Dimensión A la Comunicación Ya Holográfica Por eso Si se dan Cuenta En este En esta Etapa Evolutiva Dentro Del proceso Que está Viviendo La humanidad En este Tiempo Miren Todo lo Que han Desarrollado La tecnología Y su capacidad De comunicarse Vía remota Imagínate Esto que Estamos Haciendo Ahora No podría Haber Sido Hace Veinte Años Hace Veinte Años Era imposible Sostener Esta clase De reunión En internet No se podía No No La tecnología No existía Y ahora Ya Hijas Hijos Hijas A medida Que vayamos Avanzando Todo va A tender A hacerse Más rápido Y el humano Va A desarrollar Su conciencia Por eso Estamos viviendo Lo que estamos Viviendo Hoy Por eso Explicamos Todas estas Cosas Hija Porque Entenderlo Permite Entender A Gaya Te va a ayudar A entenderte A ti Y mira Hija Puesto algo Dice Pero Muy Lemuria Y Atlántida Ya estaban En quinta dimensión Y al caer Fue como Un terremoto Dimensional Y ahora Estamos Tenemos Que reajustar Lemuria Y Atlántida Estaban En quinta Dimensión Y cuando Ocurre La caída Se genera La fragmentación De la rejilla Planetaria Eso Ocasiona Como una especie De pérdida De la memoria A nivel Colectivo Es como Una amnesia A nivel Colectivo Entonces La rejilla Se ha tenido Que reconstruir Ya que Ha quedado Reconstruida La haya Liberado Y puesto A disposición Otra vez Las memorias Perdidas Lo que se olvidó De esas eras Por eso Es que sí Es como Si lo estuvieras Reajustando Reintegrando Recordando Vamos a ver Lemuria Y Atlántida Eso Justo Eso me preguntaste Tu hijo Y ahorita Yo le pregunté En qué Etapa fue Claro Lemuria Y Atlántida Mu Lemuria Y Atlántida Se desarrollaron Durante el Período Pleistosiano Esas historias Se fueron Desarrollando Durante el Período Pleistoseno Por eso Es que Pues claro Hay mucho Trauma También Hay mucho Trauma También Porque sí Se vivió Pues se vivió Ese cataclismo Fue como Una Pequeña Extinción Y aquí Eso que muestra Acá al lado La abuela Es muy interesante Porque ahí Habla El porcentaje En lo que La tierra Ha estado De tiempo ¿No abuela? Sí Mira La era precámbrica Corresponde al 87% De la vida De la tierra El resto De las eras Es el 12% Entonces Hija Es lo que tú Me decías Esta mañana Y entonces Y entonces El humano ¿Cuánto lleva? De ese 12% De ese 12% ¿Qué es? Como un 1% Un 1% Es muy joven La humanidad ¿Cierto, hija? Muy Muy joven Por eso Por eso Están amada Por el resto De las especies Y por Gaia Porque La humanidad Es Pues de las Especies Más jóvenes Que existen Apenas Está evolucionando Está en un Proceso evolutivo Por eso Es que Este tipo De trabajos Como los discos Solares Y como muchos Otros trabajos Energéticos Que hacen Esa labor De ir Directo A la estructura Del ADN Y producir Aceleración Y despertar Dentro de la estructura Son tan importantes Porque lo que Estamos haciendo Es Desarrollar El potencial Dormido Porque el ser humano Tiene su potencial Dormido Está en evolución Apenas Va El humano En un 10% De todo el potencial Evolutivo Que puede llegar A desarrollar Así que Vamos Hija Mira Vamos a ver Otra cosa Volvemos a ver Nuestra tablita De las eras Pero ahora Vamos a acomodar En la tablita De las eras Ahora A los continentes Es como si Gallita Con este mapa Que les vamos A mostrar Es como Los puntos Yo los vi así Ahora que vi La presentación Es como los puntos Que ya marcó El psicólogo Con el que va Gallita Y que le dice Mira Por eso estás Como estás Por estas heridas Ya detectamos En tu En tu infancia En tu mapa Tus heridas Gallita tiene heridas En la infancia Hija En la adolescencia Tiene traumas Mira Vamos a ver Los movimientos ¿Ves? Todas esas transformaciones De la tierra Sucedieron En la era precámbrica Después ya La pangea Surge En la era Paleozoica Hace 335 millones De años Después ya En la mesozoica Empieza la transformación Hacia lo que ahora Conocemos ¿Ves todo lo que les tocó Vivir a los dinosaurios Hija? Imagínate Imagínate tú Imagínate lo que Ha de haber sucedido Porque En la etapa En donde África Y el sur De América Estaban unidos Imagínate que Familias quedaron Separadas Por esa división De tierra Les pasó Como cuando Dividieron Berlín Hija Hubo dinosaurios Que se quedaron En África Y otros que se quedaron En América Y ya no pudieron Cruzar Porque imagínate De pronto Hubo esa separación Fuerte ¿No? Y después ya Ahí me fui Perdón Perdón A mi hija Tuvimos problemas Con esta La niña Porque no estaba animada ¿Te acuerdas? Sí Ahí está Y ya Hace 65 millones De años Que no hay Tanto movimiento ¿Cómo ves hija? Ah no Aquí no salen Los traumas Todavía no Me adelanté Aquí estamos Viendo los continentes ¿Cómo ves? ¿En qué época Se integró El mundo emocional A las especies? Aquí En la era Cenozoica Ya se podría decir Inicia En el periodo Cretácico Cuando ya Empiezan a surgir Los mamíferos Porque es lo que Les decía Los mamíferos Son las primeras Especies Que integran El campo emocional De Gaia Y ya los mamíferos Son seres Que desarrollan El campo emocional Entonces Empieza ahí Ya después Vamos avanzando Y ya Pero fíjate Hija La integración De la cuarta dimensión Inició hace 145 millones De años Aproximadamente Y durante Ese proceso Es decir Los dinosaurios Se extinguen Hace 65 millones De años Cuando sucede La extinción De los dinosaurios Es que ya Se inicia El proceso De surgimiento De la humanidad Ya la humanidad Surge Sus primeras Etapas Surge Durante El plioceno Y su desarrollo Es en el plioceno Durante el plioceno Tenemos Vivimos La era de Mu De Muria Y Atlántida Esas tres eras Suceden ahí En la etapa Del plioceno Se inició El plioceno Hace 1.8 millones De años Y es la etapa Más joven Y Agartha Agartha Existe Desde el comienzo Desde el comienzo Desde que se fue Formando la tierra Física por fuera Se fue formando Agartha Por dentro Y a medida Que fueron Evolucionando Las especies Por fuera Fueron Evolucionando Por dentro Por eso es que Cuando se extinguen Los dinosaurios En la superficie Se van Agartha Emergen En Agartha 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 es La otra tierra La otra tierra La otra versión De la tierra Entonces Solamente los mamíferos Tienen emociones Campo emocional Sí Sostienen campo emocional Por eso es que Mamá Ave Y yo Transmitimos Por ejemplo Mi transmisión Se basa en los pilares De la conciencia Y los pilares De la conciencia Te ayudan a trabajar La emoción Equilibrar la emoción ¿Por qué? Tu mamá Ave Como yo No es que no tengamos Emociones Pero es que no Desarrollamos El apego Que se desarrolla En el mamífero Porque yo sí Soy capaz De sentir amor Hija Entonces Pero lo vivo Como un estado De conciencia No desarrollamos El apego emocional Que desarrolla El mamífero ¿Cuándo aparece La cuarta D? Acá Durante el periodo Jurásico En esa transición Entre el periodo Jurásico Y Cretácico Cuando ya aparecen Las flores Cuando aparecen Los primeros Mamíferos Ahí ya inicia El proceso Inicial De integración De la cuarta dimensión Sí Porque la cuarta dimensión Es la que ayuda A pensar Ya eran seres Pensantes Y emocionales Solamente que los viven Diferentes al ya El ser humano Así es En el caso De las aves Reptiles Actuales Sienten emociones Sin apego Así es No experimentamos El apego El apego emocional Lo experimentan Los mamíferos Las aves Los reptiles Es como Yo les he contado Hija En algunas De nuestras Transmisiones Te he contado Como Como nacen Las tortugas Las tortugas Yo La mamá La abuela tortuga A través de todas Mis hijas Tortugas Depositamos Nuestros huevitos Y ahí se ven Y ahí se ven Que les vaya bien Yo ni me entero Quienes llegan al mar Llegaron Quienes no Pues Qué triste Lo siento Sí Pero bueno Es parte del proceso De la vida Y Pues Por ejemplo Los mamíferos Si lloran Si lloran La pérdida De sus De sus bebés Se deprimen Sí se deprimen Hija Te ha tocado Por ejemplo Bueno Tal vez no te ha tocado Pero cuando Por ejemplo En una manada De perritos O de gatitos Se muere Alguno de ellos Sus hermanitos Se ponen tristes Ahí está El cuerpo emocional Y el apego Es Propio del mamífero Como ves Hija Me encanta Vamos a darle Vamos a darle Vámonos Vámonos A Roraima Volvemos A Roraima Volvemos A Roraima Te gusta Roraima Me encanta Mira Aquí lo pusimos Así como Etérico Etérico Roraima Guarda La memoria Antigua De esos Orígenes Hija Por eso Les contamos Esto Que era lo que Tú me preguntabas Hijo Pero ¿Por qué Está contando Todo esto De las eras Abuela? Pues es lo que Roraima Transmite Es lo que Roraima Quiere compartir A través del Disco solar Urinam Y ni modo Yo solo Transmito Solo Lo que Lo que Roraima Me dice Y tú Hijo Escribes Lo que yo te digo Y así Y Roraima Dice lo que Gaya Le dice Y así vamos Y ni modo Y ni modo Y lo bueno Es que no hay Teléfono Descompuesto Hija Si nos entendemos Bien Porque si no Imagínate Gaya Dice una cosa Roraima Otra Yo otra Y tú otra Aquí no hay Teléfono Descompuesto Y funciona Bien el Teléfono Y ahí Tienes Hija Roraima Guarda Eso Toda Esa Evolución Y nos Invita A permanecer En equilibrio Que ese es El propósito De esta Transmisión El propósito De esta Transmisión Es Que al Observar Como han sido Los ciclos De la Tierra Comprendas Que el Movimiento Es lo Único Permanente Y seguro En este Planeta Así es Amalia Así que Vive En el Presente Nos invita A permanecer En equilibrio A medida Que la Malle De la Malle De la Malle Gaya Malle Gaya Malle Gaya Se transforma No se asusten En hijas Hijos 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 Jefe Yo sé que asustan Por ejemplo Que estos son Unos momentos Intensos De cambios Y que se despierta Mucho miedo Pues Porque Sí está También Pasando una Transformación Es impactante, por ejemplo, ver las imágenes de cómo la erupción volcánica de La Palma, hija, es muy impactante. Ustedes que estuvieron ahí, sobre todo, cuando ya tú tienes una conexión o has estado en un lugar y ves que en ese lugar están sucediendo cosas, duele. Es impactante. No puedes evitar desear frenar eso, pero no se puede frenar. Es imposible frenar la evolución de Gaia. Imagínense, si hubiéramos frenado la evolución de Gaia, no estaríamos aquí. Así que no hay que tener miedo. No hay que tener miedo a los movimientos que nuestra madre Gaia está generando, por muy dolorosos que sean, son necesarios. Y es lo que tiene que ser. Así que solamente hay que tratar de permanecer en equilibrio. Es lo que Roraima nos transmite, hijas, hijos, hijas. Miren, Roraima está aquí desde hace dos mil millones de años. Y sigue. Y nos acompaña. Y nos observa y nos sostiene. Y es hermoso. Es hermoso. ¿Es que no se oye, hija? Sí, sí, se oye. Ah. A lo mejor sí se sale y vuelve a entrar. Tengo que respirar un poco. Ay, abuela, qué buena clase. ¿Te gustó, hija? Me encanta. Ay, qué hermoso. Sí, les gustó. Ay, qué bonito, me encanta. Qué bueno, hijas, hijos, hijas. Lo hicimos con mucho amor. Hay mucho amor en esto que hacemos. Mucho tiempo invertido. ¿Me dijo? Chao, abuelita. Mi hijo se levanta temprano. Sí, en medio del taller también todo esto. Sí, se levanta temprano. Sí, su hija es... Hace sus cositas. Es muy buen niño. Es un buen niño. Se lava sus dientitos, se peina. Bueno, no se peina. Se lava su carita con agua y con jabón. Se lava su carita con agua y con jabón. Se sienta en tu sillita y medita con amor. Y así vamos, hija. A esta gallita, mira. Gira que gira, gira que gira, gira que gira. Gallita siempre gira y nunca se detiene. Y nunca se detiene. Y no te das cuenta. Y no te das cuenta que estás girando con ella. Así que aquí estamos, mamá, ave y yo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Juntas. Estamos tratando, hija, de ser como los santurianos y hablar al mismo tiempo. Juntas decimos esto. Desde el inicio de las eras, Gaia se ha transformado una y otra vez, como ya lo vimos. Y sigue. Sigue en transformación, hijas, hijos, hijes. No se va a detener. No porque ya tenga humanos sobre su cuerpo. Va a detener una evolución que es natural y que ha durado durante miles de años. Que eso es lo que pasa, que el humano quiere que Gaia cambie y se adapte a sus necesidades. O sea, a mí que me ayudó, abuela, ya cuando ya vi toda la información, la llevé, por ejemplo. Y eso es lo que esta información nos ha llevado. Estos días, con todo este proceso de la información, nos ha llevado a preguntarnos. Por ejemplo, pensamos en las cosas, situaciones de dolor. Y decimos, volveríamos a pasar esas situaciones de dolor sabiendo el lugar donde estamos. Y es, pues sí, porque como cuestionar, nos ponen al presente. Cuestionarnos si nos gusta nuestro aquí y ahora. Si nos gusta nuestro aquí y ahora. Entonces, todas esas situaciones de dolor fueron parte del proceso como el proceso de Gaia. Por ejemplo, si los dinosaurios no se hubieran extinguido, no pudimos haber existido nosotros. Y si Gallita no hubiera dejado que los dinosaurios se extinguieran y nos pusieran con los dinosaurios, pues no. Imagínate, hija, qué fuerte sería, ¿no? Bueno, sería mucho más compleja y difícil la vida del humano convivir con dinosaurios, imagínate, ¿no? No. Así que ya después, cuando vimos toda esta información, cuando la empezamos a llevar, después nos llevó a eso. A entender esos procesos de dolor que son necesarios para la transformación. Eso, ese es el propósito de esta transmisión. Llegar a ese entendimiento, que incluso esas experiencias que para ti han sido muy dolorosas y traumáticas, son parte de tu evolución. Eso, hija. Llegar a ese entendimiento es maravilloso. Porque es liberador. Es liberador. Es liberador. Entonces, hija, Gallita, desde el inicio ha ido cambiando de la misma manera en la que una persona va creciendo. ¿Cómo va creciendo una persona? Por ejemplo, aquí, aquí, te pregunto yo a ti, hija. ¿Te diste cuenta de cuánto creciste? ¿De cuánto creciste? ¿Tú lo sentiste? No tan conscientemente. No, no tan conscientemente. Por ejemplo, cuando eras pequeña y fuiste creciendo, que tu estatura fue aumentando, ¿tú no te diste cuenta cómo es que tus huesos, en qué momento tus huesos se alargaron? ¿En qué momento sucedió que te alargaste? ¿No te diste cuenta? No, no, yo no crecí tanto. Pero pasaste de ser un bebé que caería en una caja de zapatos. Allá más grande. De ser que me soy. Y no lo sentiste. O, por ejemplo, no sientes. Por ser crecer de los huesos. No lo sientes. No te das cuenta. No te das cuenta. O tu hijo. ¿Sentiste algo cuando se te cayó el cabello? No, abuelita, no sentí nada. Solo de pronto ya me vi, ya me veía más pelón. Pero no le lloraste a cada cabello que caía. Igual sí, sí le lloraste. Sí, pero igual no sabías que te ibas a quedar algo. No, no te diste cuenta. No te diste cuenta. No te das cuenta cuando te crecen las uñas. Solo de pronto ya te las ves y ya las tienes largas. No sientes el momento en el que, por ejemplo, hija, tú igual tienes mucho cabello, pero se te cae, se te rompe. ¿Tú sientes cuando se te rompe? Cada uno no. No lo sientes. Y lo mismo pasa con Gaya. No eres, a menor escala, digamos, no eres consciente de todos tus cambios porque no te das cuenta. No te das cuenta de esas células que murieron en tu piel. No te das cuenta. No lo sientes. Pero sí experimentas a gran escala la transformación. Sí. Ahí sí ya te das cuenta. Cuando ya te faltó mucho pelo, ya lo viste, hijo. O cuando ya incluso ves algunas fotos, dices, azú. Azú. Antiguas y ves fotos de ahora esas. Azú. Azú. ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿Quién es esta persona? ¿Quién eres? Y sí, lo mismo le sucede a Gaya. Lo mismo le sucede a Gaya. Realmente Gaya, Gaya siente pero a la vez no siente lo que pasa sobre su superficie. Siente pero no siente. Solamente quiere estar bien y evolucionar. Por eso, recordemos siempre que cada quien es un fractal de Gaya. Que así como tú eres una célula dentro del cuerpo de Gaya, dentro de tu cuerpo hay células que son individuos como lo eres tú. No te sabes el nombre de todas tus células, hija. Ni siquiera sabes si tendrán identidad. Pero no te importa porque tú sabes que tus células son parte de ti, que son tú. Así que, es lo mismo. Esa evolución de Gaya la ha ido viviendo a lo largo de los años en su totalidad. Y ahí hemos ido evolucionando con ella. A veces nos ha tocado ser esa célula que muere o ese cabello que se cae. Y así vamos experimentando la transformación. Así que, no eres consciente de la manera en la que sucede, hija. En la escala celular, no eres consciente de cómo sucede. Pero si eres consciente, a gran escala. Tú notas tu salud física, mental, tu aspecto. Eso sí lo notas. Y sostienes un deseo generalizado de bienestar para ti. Es algo así. Es lo mismo. Como es arriba, es abajo. Como te sientes tú, se siente Gaya. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes hoy? Sí, yo a veces lo he sentido, abuela. He sentido como esa... A veces yo creo que Gaya, pues también están esos cambios, ¿no? Tiene días buenos, tiene días malos. Todo es cambio constante. Constante, hija. Constante y eterno. Así que ahí vamos. Ahí vamos. No desesperen. Respiremos. Y tome agüita, abuela, dice. Agüita, agüita. Respiremos y tome agüita. Agüita. Y ya no falta mucho para que acá mi hijo pida pausa para liberar agüitas. Yo también, abuela. Yo también, hija. Y, mira, piden un pata. Un pata. Es un buen momento para echarnos un pata. ¿Quieres un pata, hija? Vamos. Y dice. Una. Dos. Tres. Pata. 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 Ma. Está ahí. Eso vale. Bien. Bien. ¿Qué tal, Coneco, hija? ¿Qué tal? Estamos. Con gallitas seguimos dando vueltas. Ustedes me dicen, hijos, cuando quieran hacer pausita para liberar sus agüitas, yo, con todo gusto. Después de esta lámina. Después de esta lámina. Le dije, hijo. Después de esta lámina, hija. ¿Qué tal, abuelito? ¿Tú qué eres, hijo? ¿El abuelo qué? El abuelo del fin. El abuelo del fin. El abuelo del fin. Me dijo hija. Es una hija también, abuela. Yo también soy una hija. Es abuela y hija. Soy abuela y hija. Necesitamos hija. La humanidad es joven. Recordemos eso. Porque el humano después cree que es la reina del universo. La reina de las flores. Es la reina del universo. Y en realidad el ser humano es muy joven. Es muy joven. Desconoce en gran medida los procesos de gallita. Ni siquiera hemos terminado de explorarla. Es joven. Gallita nada más nos mira así como que, hijita, ¿y crees que sabes todo? Nada más porque no te acuerdas lo que fue antes. Pero si te conectas conmigo lo recordarás. Lo sabrás. Y encontrarás esa relatividad. Y te relajarás. Porque tu vida la puedes vivir sin miedo. Pero hay que relajarse. Y confiar en gallita. Confiar en gallita. Así que, hija, 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 hija. Todas estas historias que vemos, que comprendemos, que recordamos, que se han vivido a lo largo de las eras, incluso antes de que el ser humano mismo emergiera, su memoria está preservada. En tus células. En tus células. En tus células. En tu propia memoria. Está el recuerdo de, incluso, la era precambienta. Aunque todavía no surgiera la humanidad, pero, como células de galla que somos todas, todos, todes, la memoria está. Solo hay que escarbar un poquito, hija. Y yo creo que, y si la experiencia, bueno, a lo mejor no conscientemente, pero toda esa memoria, es, gracias a esa memoria, es como nuestro cuerpo se forma. Ajá. Así es. Porque es como, esa memoria ayuda a que nuestros huesos se formen, nuestra piel. Es mucho de lo que gallita vivió en sus primeras épocas. Exactamente, hija. Como es arriba, es abajo. ¿Cómo ven? Hacemos pausita para que vayan a hacer sus agüitas. Sí, sáquenla por ahí, abuela. Vamos a ver acá, con nuestras hijas y coxijas. ¿Cómo van? ¿Cómo van con la clase? ¿Cómo van? Vamos a hacer una pausa. Vayan también, si gustan. Que ya llevamos un buen rato, hija. Con, tomando agüita y todo, ya nos dieron ganas de liberar las agüitas. Ya vamos casi ya a terminar, no falta mucho, pero es un buen momento para hacer una pausita para liberar agüitas. Sí, bueno, vamos a hacer una pausa. Cinco minutitos. Cinco minutitos y volvemos. ¿Vas a pausar? ¿La pausa no? Pausa. Sí. Pero no olvidemos volverla. O mejor no. Cinco minutitos, no es nada. Tú lo cortas, hijo. Sí, abuelita. Bueno, entonces nada más le cierro acá. Bueno, ya volvemos. Gracias. 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 Ya volvimos. Hola, hija, hijos. A ver, abuelita. Espera. Ya volvimos. ¿En dónde nos quedamos? ¿En dónde nos quedamos, hija? ¿Te gusta mi capita? Sí, como que está calientita. Ay, sí. Le viene muy bien. Por eso me la puse. Y luego ya a la hora de dormir, me la volteo. Es una cobijita. Es una cobijita. Así me duermo, hija. Pues bueno, vamos a continuar. Porque me la hijo. Sí, abuelita. Vamos a continuar. Continuamos, hija. Perdón, abuela. Adiós. 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 Muy volados. Muy volados. Muy volados. Muy volados. Pero los amo, hija. Los amo, hija. Los amo, hija. Hijo. Abuelita. Pues sigamos. Aquí vamos. Tócame un sonidito, hijo. Aquí nos quedamos, hija. ¿Nos quedamos en qué? Claro. La humanidad es muy joven. Ya vimos que realmente la era precámbrica es el 87% de la vida de la Tierra y el resto de las eras es el 12%. Y ya la humanidad es bien jovencita. Súper jovencita. Súper jovencita. Aquí estamos evolucionando, acompañando a la humanidad en su evolución y nos encanta. Nos encanta. Todas las conciencias animales, hija, estamos aquí en este tiempo, en este momento, tratando de establecer comunicación con los seres humanos. Por eso, a mí, me hace muy feliz y me hizo muy feliz el momento en el que ustedes me escucharon, hijo, hija. Y me creyeron. Me escucharon y me creyeron. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Entonces, realmente toda la historia de la evolución de Gaia que hemos visto existe su registro dentro de ti, en tus células, en tu propia memoria. Está grabada la memoria de la historia de la Tierra. ¿Por qué? Eres una célula que forma parte de este gran cuerpo. Así que, Gaia te sostiene en su cuerpo, en su ser. Su memoria es tu memoria. Es un tiempo muy intenso, hija, porque tú sabes y todos sabemos que hay un miedo constante generalizando, generalizado atormentando a la conciencia humana. El miedo a la enfermedad y la muerte. Hay mucho miedo, hija. Y hasta incluso a ustedes les ha tocado sostener parte de ese miedo. ¿Por qué? También tu hijo y tu hija. Durante bastante tiempo estuvieron temiendo que algo terrible pasara, que sí. Sí. Y es normal. Yo sé, hijas, hijos, hijas, que a muchas, a muchos de ustedes les invade un miedo profundo a la muerte, a la enfermedad, a que algo terrible de pronto suceda. Y no lo pueden evitar. Entra. Se despierta. 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 Porque está sostenido en este momento por toda la humanidad. En verdad. Nosotros que vemos desde el otro lado del velo las fluctuaciones energéticas que provienen de la conciencia y del estado emocional y mental de la humanidad. Podemos ver esos nubarrones tormentosos de miedo que emana el ser humano. Y lo comprendemos. Lo comprendemos porque comprendemos cómo ha sido la historia de la Tierra y sabemos de dónde viene. Justo ahora es que el miedo está más intenso que nunca. Y es normal. Es normal ahora. Es la memoria de Gaia. Es la memoria que se sostiene desde sus orígenes. Porque, hijas y cosijas, a lo largo de las eras, se fueron extinguiendo muchas distintas especies. Y, claro, es la memoria celular, hija. El miedo que el ser humano está encarnando en este momento es suyo. Se pertenece. Pero también es de Gaia. Es ese miedo ancestral, ese miedo que se sostiene en la memoria celular porque forma parte de la memoria traumática de todas esas grandes extinciones. Así que, no lo vas a poder evitar. A muchas y muchos de ustedes les está entrando ese miedo. Miedo a la extinción, miedo a la muerte, miedo a la enfermedad. Miedo a la muerte de sus seres queridos, miedo a la enfermedad de sus seres queridos, miedo a la gran extinción. Hay muchas personas que tienen miedo, hija. Hay muchas personas que tienen miedo también a que suceda una gran extinción por cambios climáticos y ni siquiera pueden dormir. Pero no puedes seguir viviendo así. Porque eso no es vida. Y recordemos que en la conciencia que sostiene el ser humano se construye la realidad en la que existes. Mientras más poderle des al miedo, más te vas a situar en esa realidad en la que no quieres estar. Por eso es que es importante respirar profundo y soltar la salud de tus seres queridos. No depende de ti. Depende de cada quien. Tu preocupación y tu miedo no sanan a las personas ni las protege. Solo baja tus propias defensas. Solo te pone en un estado emocional vulnerable. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? No sé. Tratar de estar más en el presente. Así es. De la que viene la obra. Esa es la idea. Y sí, hija, muchas especies han desaparecido a lo largo de las eras Y la memoria de cómo, de cómo sucedió Está también en la memoria celular Justo ahora se está replicando con gran intensidad, hija Porque sí nos encontramos viviendo un proceso evolutivo Si está sucediendo un proceso evolutivo Y si este es un momento evolutivo muy importante para Gaia y la humanidad Entonces, estamos viviendo un cambio de eras La memoria que Gaia almacena es que en cada cambio de eras Hubo una extensión Y sí, Gaia recuerda La memoria celular de Gaia recuerda La humanidad conscientemente no recuerda Pero su célula sí Y se está replicando Es como vivir en el trauma Porque la memoria que se almacena a nivel planetario, hija Es que cada vez que ha habido un cambio de eras Ha habido una extinción Inconscientemente el ser humano en este momento está replicando La memoria ancestral Que se almacena En la historia de la Tierra Pero no es consciente Por eso está todo tan intenso Pero es justo eso Lo que hay que transformar Hay que bajarle dos rayitas El miedo Veamos de nuevo nuestra tablita de evolución Ahora sí ya vienen los traumas que decías, hija Aquí ya Gallita fue el psicólogo Y ya le dijo Relájate Porque mira Relájate Mira Vamos a marcar ahora Dónde fue que ocurrieron Grandes extinciones Al final de la era paleozoica Durante el periodo pérmico Sucedió Una Gran Extinción En la que murieron El 95% de las especies, hija Lo dices bajar O sea, no darle tanta intensidad al miedo Por ejemplo Si estás viviendo un miedo Y lo sientes muy intenso ¿Cómo bajar el volumen? Sí Dos rayitas Porque lo podemos hacer Como cuando la televisión Está muy fuerte No darle Bajar dos rayitas Es quitar toda tu atención En el miedo Y hacer otra cosa Exacto Como cuando está muy fuerte El volumen en la televisión Y le bajas Eso que le bajas son Así, ¿vale, hija? Al final del periodo pérmico, hija Hubo una gran Gran, gran, gran extinción Y fue una extinción Que eliminó Al 95% de las especies Tardó bastante En recuperarse de esa gallita Pero también pasó mucho tiempo En que sucediera La primera extinción Exactamente ¿Ves? Después Al final del periodo cretácico Fue que cayó El meteorito De Juan Abruentosauria Y también pasó muchos Miles y millones de años Antes de que volviera A pasar la segunda extinción Ajá Y también En el Pleistoceno Porque con esas grandes Glaciaciones También hubo Muchas muertes Y especies Que se extinguieron Como los mamuts, hija Los mamuts Desaparecieron En el Pleistoceno Y si a eso Le agregamos La caída De conciencia De Lemuria Y Atlántida Pues Podemos ver Que hay un trauma Muy severo Muy profundo De muerte Y destrucción ¿Qué hacemos, hija? Por relajarnos ¿No? Porque somos O sea Somos muy jóvenes Lo que estamos viviendo Si son cambios Pero los cambios No precisamente Tiene Que significan Extinción Lo sentimos así Por todas estas memorias Pero no precisamente Es así Exactamente Y además Cada extinción Fue menos Intensa Eso también Lo tienen que Comprender No ha vuelto A haber Una gran Gran extinción Como la del Período Pérmico Después En el Pleistoceno Fueron solo Unas cuantas Especies Así que Hijas 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 El cambio De eras Que está viviendo La humanidad No tiene Por qué ser Catastrófico Ni tiene Que poder Ni tiene Que venir De la mano De una gran Extinción Si están Habiendo Cambios Pero Hay que Confiar Respirar Y saber Que lo único Que tú puedes hacer Es alinearte Tú Desde tu centro Tú Alinearte En tu centro Y vivir En esa alineación Porque no puedes cambiar La mente Ni el camino De nadie más Y con preocuparse Y vivir atormentándose Por la preocupación Tampoco logras Nada Solo puedes Respirar Soltar Confiar Saber Que todo Es un ciclo ¿Me deja? Claro Por eso decimos Bajarle dos rayitas Porque claro Si lo vemos así Tal vez El miedo Que en ocasiones Les entra Y que les paraliza Es de su interior Recuerden eso Cada vez Que les entre miedo Y ese miedo Comienza a invadir Tu interior Y comience A apoderarse De tu emoción De tu mente De tu nervio vago De tu sistema nervioso Recuerden Ah Es que estoy Sintiendo El trauma Ancestral Esto no es mío La extinción Se puede ver Como Que En vida Se está muriendo Parte de nosotros Que ya no son necesarias Sí O por ejemplo Incluso se puede Vivir como una extinción Cuando estás en esa relación Tóxica Que te cuesta salir Pero luego sales Y pasas O cualquier relación Claro Pasas un duelo O sea Son esos procesos De muerte O sea De transformación Eso Así es Entonces Las semillas Estelares Encarnaron Para poder sostener Un cuerpo Galliano Con la conciencia De que este momento No es una extinción Sino una transformación Sí Por eso Se hizo esta convocatoria De las semillas cósmicas Porque Gallita Ya Está queriendo Vivir Otro proceso Pues más armónico Se puede decir Más expansivo Y para eso Todo lo que Se nos está Pues Llamando Y todo eso Es el A El ¿Cómo se llama? A ya no preocuparnos A vivir felices El mejor potencial El mejor potencial El mejor potencial Hija Es el llamado De Gallita Perdón hija Tomaré un poco De agua Sí Y de Que ya una vez Que es lo que Por eso Le decíamos No entendíamos Pero ahora entendimos Por qué nos mostró Todo este proceso Porque ya una Es como una invitación A conectarte Con Gallia Y ya conectarte Y tener esta información Ayuda mucho A tranquilizar A veces Esos impulsos De todas esas Emociones Traumáticas Que la Gallia Ha vivido Imagínense que Gallita También También estuvo Como Como la mayoría Del ser humano Este En una prisión mental Se puede decir Necesaria Tal vez Necesaria Para poder construir Que seguramente Yo sé que si Gallita Ahora se hace Esa misma pregunta De De que cambiaría Algo Sabiendo el lugar Donde estoy Pues no Sabría que Todo es parte De Pero también Ella está Estamos en la quinta Dimensión Estamos en la mitad Del proceso La intención De Gallia Es Integrar Hasta la novena Dimensión Estamos un poquito Más allá De la mitad Del camino Así que Pues En teoría Pinta para bien Solo que para Pintar bien También tiene que haber Un proceso De transformación Así es Hija Tal cual Y si Por eso Cuando les entra El miedo Hijas Hijos Hijes Tráiganse Nosotros le llamamos Al presente Presente ¿Por qué Presente Presente? Porque el presente Presente Es El aquí Y ahora Este 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 momento Aquí Ahora Aquí Ahora Como el compás Como el compás Con el que se escribe Música Tic tac Tic tac Tic tac Tic tac Marca un ritmo El ritmo Del eterno presente En el eterno presente Sitúate ahí Tú En este momento Me estás viendo Estoy hablando a ti Estás del otro lado De la pantalla Aquí y ahora Estás aquí Estás viendo Está todo bien Y ahora Está todo bien ¿Por qué Estás aquí? Estás viendo Nada terrible Está ocurriendo En tu vida En este momento Porque si estuviera Porque si estuviera ocurriendo Algo terrible En este preciso momento No estuvieras aquí Estarías aquí Estás aquí Estás bien Eso Acuérdatelo A cada momento Cuando venga el miedo Claro Claro Pero Entonces Niás Esto Niá Gallita Está recibiendo Un intenso impulso De evolución Híjalo Que está ocasionando Que estemos viviendo Esta transición en las eras es la luz de la banda de fotones la luz de la banda de fotones es el impulso evolutivo y en cada una de las transiciones que Gaia ha vivido a lo largo de las eras Gaia ha entrado la banda de fotones de la galaxia una y otra vez la banda de fotones produce expansión y evolución esa luz de la banda de fotones la estás recibiendo todo el planeta la está recibiendo es la luz solar la luz solar nos trae este impulso estamos evolucionando con gran intensidad tenemos que observar este hecho si tú así lo quieres tan grande como sientes tu miedo puedes sentir tu poder solo tienes que dar el paso es que ese es el llamado que está emanando Gaia ahora pero para que Gaia pueda dar ese paso necesitan células que levanten la mano y que decidan vivir en el aquí y el ahora lo que pasa es que después el ser humano le queremos dejar todo como nos encanta entregar el poder pero la transformación tiene que venir en cada una de las células Gaia no lo puede hacer sola tampoco por eso el llamado es tan intenso por eso lo sientes tú lo sientes tú lo sientes tú lo siento yo yo también he sentido ese llamado de Gaia tan intenso y he respondido a él por eso estoy aquí transmitiendo mi mensaje porque esto es también la respuesta mi respuesta ante el impulso de Gallita este impulso de Gallita es una fuerza de transformación y expansión que en este tiempo te reta a que te hagas maestra maestro, maestre de tu biología por eso tal vez empiecen a sentir también el impulso de prestarle más atención a su cuerpo comer mejor ejercitarse dormir mejor cuidarse ¿no es la hija? claro y no crean que es solo el típico impulso de primero de después del maratón de Guadalupe Reyes todo el mundo empieza a hacer ejercicio no esto es más profundo este impulso va a durar todo el año de ya no ya no querer sostener o sea también llega ese sentimiento como de hartazgo que a la vez está bien como ese sentimiento de ay ya otra vez lo mismo otra vez estoy triste por lo mismo otra vez ya o sea ya y eso eso también sirve como un impulso porque es esa sensación de si ya pues ya no quiero en comodidad te va a impulsar a moverte estamos yo inicié este año haciendo ejercicio haciendo ejercicio estoy haciendo ejercicio hija me estoy poniendo a darle 500 vueltas al círculo de piedras milenarias y estoy haciendo flexiones de pata abuela entonces el dolor de intestino que traía es por sostener miedo a la memoria de extinción seguramente es que ya cuando hay dolores físicos es porque ya el inconsciente ya no puede sostener todo a veces de lo de a veces nos autoengañamos nos decimos que estamos bien pero en realidad no estamos bien para no afrontar pues la incomodidad porque para la transformación sigue tenemos que llevar a un punto de incomodidad y a veces nos engañamos que estamos bien ya cuando surgen dolores físicos es porque eso ya no ya lo inconsciente ya no lo puede sostener y te dice ya cuando hay dolor entonces ahora sí le prestas atención antes no antes puede estar la idea pero ya cuando hay un dolor entonces sí el dolor toma toda tu atención y entonces ahí el dolor te dice esto va a durar hasta que tú quieras hasta que tú hagas un cambio así que vamos hacerse maestras maestros de su biología de su estructura biomolecular desde el entendimiento de que tú moldeas tu estructura biomolecular con tu conciencia la banda la fuerza de vida que proviene de la banda de fotones genera ese impulso de vida de expansión pasa a través de Andrómeda y pasa a través del corazón de nuestra galaxia así impulsando hay un gran impulso de fuerza de fuerza de vida de energía de manifestación pero hay que alinearse para recibirlo esta fuerza de vida está impulsando a la humanidad la expansión y el desarrollo de las habilidades de regenerarse de sanarse y de transformar su estructura biomolecular hija ese es el siguiente paso eso es lo que trae la quinta dimensión así es integración de la quinta dimensión no solo saber del cosmos porque a veces creemos que solo estamos entrando a la quinta dimensión porque acumulamos conocimiento espacial se trata de llegar al punto de regenerar de transformarnos de volvernos mágicos de volver a traer la magia así es hija y es que eso es la quinta dimensión es la quinta la quinta dimensión ya es un plano de manifestación de la materia desde la conciencia de forma inmediata este plano en donde existe como conciencia humana todavía requiere de dar pasos no puedes por ahora solo visualizar que ya tienes músculos y ya tenerlos debes unir los pasos visualizar tus músculos y hacer un poco de ejercicio en la quinta dimensión basta con visualizar en el plano de la materia hay que visualizar y dar los pasos necesarios pero como el impulso de integración que viene de Gaia es ya integrar la quinta dimensión se podría decir que el humano está en las primeras etapas de esa integración de la manifestación inmediata por eso es que el impulso que Gaia está transmitiendo y que el humano está recibiendo te va a llevar hacia ese camino de mirar hacia adentro y sanarte y regenerarte y transformar tu estructura biomolecular pero para llegar ahí tienes que definir tu poder saber desde tu conciencia tú moldeas tu estructura biomolecular de acuerdo de acuerdo a lo que tú percibes como real posible o no real por eso es que hay que observarse para tomar conciencia de qué es lo que realmente crees así es así es hija si a las semillas estelares nos cuesta eso de hacer en la materia somos algo flojos si es que se acuerdan todavía de lo que es materializar con la conciencia y la lentitud de este plano les aburre yo lo sé mis hijas hijos sigues semillas estelares se aburren en este mundo yo lo sé lo sé porque yo voy a rescatarlas a las cantinas cuando ya el aburrimiento fue tanto que se me van a las cantinas ya no quiero vivir llévame contigo dulce muerte es otra versión y la por ello hija el desafío de estos tiempos sí como ves es tiene que ver con la salud pero también con la salud este es un momento en donde el ser humano está prestando la atención a la salud física mental emocional espiritual espiritual comprender que tu salud en todas sus formas depende de ti y si estamos todos entrando en la quinta dimensión la energía de la quinta dimensión está a la disposición de quien quiera y si obvio todavía no todos se sienten listos porque ya les digo este proceso de aceptar que tú eres creador de tu realidad es para valientes porque en ese proceso ya no hay nadie ya no le puedes echar la culpa al gobierno a los reptilianos a nadie ya no tienen la culpa a nadie ya no te puedes enojar ya no ni siquiera entran esas cosas de las teorías conspiranoicas ni de esto que sí y que todas esas cosas que están pasando porque nada de eso tiene la culpa más que tú tú crees tu realidad y no todos todavía están dispuestos a sostener eso es que es como dice el hombre araña hija con gran poder viene una gran responsabilidad así que vamos confiemos en gallita alineamos nuestra conciencia con su conciencia y así comprenderemos el llamado que ella está transmitiendo hay que ir directo al corazón de galla directo a la raíz por eso es que insistimos tanto con el enraizamiento es tan importante el enraizamiento porque a través de tus propias raíces tú te nutres recibe la fuerza de galla y eso recemos fuerte por la tierra más hija ni el movimiento ni la transformación ni los ciclos obsérvenlos respétenlos honrenlos honremos a todas esas personas animales vegetales y árboles y plantas y seres vivos que en este tiempo están muriendo como consecuencia de los propios movimientos y ciclos y transformaciones de galla comprendiendo que esto no es nuevo no es de ahora ha existido siempre honremos a los que se van hoy y a los que se fueron ayer pero lo llamamos en conexión con gallita integremos esa memoria de los ciclos y enfoquemos la fuerza de la visualización en la manifestación de tu mejor potencial ha dicho dale hijo con la fuerza de tu esta hija de mejor potencial es un sonido que viene de Andrómeda que pasa por el centro de la galaxia llega al corazón de galla y de ahí llega a mi corazón vámonos un momento a la playa hija vámonos un momento a la playa a tomar un poco de sol perdón abuelita que ya lleva mucho rato hablando déjeme tomar un poco de agüita agüita pues sí hijo pero ya casi termina ya casi porque les vamos a dar un consejito práctico ¿verdad hija? consejito práctico de la abuela y de mamá ave para estos tiempos para estos momentos tan intensos y aquí los traemos a ustedes hija mira que guapos cuando te sea posible hija hijo hija sal a tomar un poco de sol ya sea el sol del amanecer o el sol del atardecer el mediodía no porque está muy caliente quema mucho pero ese sol suave del amanecer o ese sol suave del atardecer sal y tómalo cierra cierra tus ojitos y visualiza como llevas esa energía solar hacia tus células quédate ahí hasta que te sea suficiente mientras mientras estás recibiendo la energía del sol recarga tu energía decreta sanación transformación según lo que tú requieras y cuando sientas que ya es suficiente ya está hoy no se puede hija porque está nubladito pero ya llevamos días practicando eso buen hijo si abuelita que tal les ha caído el tomar solecito hija bien bueno ahorita no hay pero si cuando hay salgan al amanecer o al atardecer al mediodía no hija porque es muy caliente el sol es mediodía te vas a quemar no que sea el sol antes de las 12 y después de las 4 5 de la tarde cuando ya va bajando el solecito según pues el lugar en donde estén porque por ejemplo en el norte norte el sol baja bien temprano hija como para las 2 de la tarde y esto oscureciendo según donde estén al amanecer o al atardecer el solecito suavecito ponte ahí el solecito como lo hacen los animales ponte en el solecito y recibes energía tu cuerpo come sol tu conciencia también así que recomendación de las mamás de las mamás para la salud y volvemos a roraima ya casi vamos a terminar hija ya casi volvemos a roraima con mamá ave yo la voy a canalizar a ver usted va a canalizar a la mamá ave y que ahí lo va a canalizar usted y a la mamá ave exacto hacemos una matriz que canaliza ahora yo canalizo mamá ave tú me canalizas a mi hijo canalizando la mamá ave tú canaliza calle y si hacemos una cadena de canalización soy la madre ave soy un águila soy un halcón soy todas las aves en todas las aves encontrarás a mamá ave como en todas las tortugas me encuentras a mi las aves somos criaturas ancestrales porque como ya lo dijimos mientras fuimos viendo las eras mamá ave y yo somos de las más viejitas y mamá ballena por supuesto y claro las aves evolucionaron y se adaptaron fueron avanzando a lo largo de todos esos procesos de transformación durante miles de millones de años y aquí están y aquí estamos así que mamá ave nos dice tranqui 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 respira toma agüita toma agüita toma sol toma sol y relájate relájate sé feliz sé feliz urinam el disco solar como ejercicio nos da una recomendación nos invita a que ya lo veníamos haciendo hija desde el código 1111 que transmitimos pero urinam también lo hace hace esta recomendación de auditoría de vida así lo estamos llamando ¿verdad hija? auditoría de vida siéntate y observa tu entorno observa tu vida es más haz una lista escribe las cosas ordena tu casa tus pertenencias tus finanzas tus contactos tus redes sociales tus suscripciones todo todo lo que compone aquello que tú llamas tu vida tu casa tu espacio tus pertenencias tu ropa tus finanzas tus contactos tus redes todo eso que te hace a ti ser tú siéntate obsérvalo analízalo y ordenalo reagrupa reordena suelta obsequia y limpia todo aquello que no corresponda con tu propósito que no resuene de acuerdo con tu corazón así es y hazlo con honestidad porque este es el momento para soltar las máscaras de todo lo que se pretende ser esta ya es la era de la autenticidad hija todo eso que pretende ser ya te va a pesar ya no te va a ser tan fácil pretender ser algo así que es el momento de soltar esas máscaras para comenzar a vivir desde la autenticidad del ser lo que hagas verdaderamente lo hagas porque amas eso que estás haciendo y verdaderamente disfrutas de eso que estás haciendo y eso implica desarrollar la visión desde lo alto que las aves les otorgamos porque ese es el regalo de las aves la visión desde lo alto hija y desde el desapego esa capacidad de dejar el nido de soltar los paradigmas porque incluso puede ser que parte de tu auditoría de vida implique que tomes distancia de seres queridos de familiares de amistades y vas a tener que aplicar esa visión desde lo alto y ese desapego que nos otorgan la energía de las aves el volar del nido abre tus alitas dejar ir todo aquello que te reprime todo aquello que no te permite sentirte plenamente feliz es momento de soltar de abrir tus alas y volar a volar a volar así que ave nos va a hacer ahora en la activación una sanación del corazón hija y va a trabajar la activación de las alas de luz el ser humano tiene alas de luz las alas de luz emergen de la llama trina y son el efecto rotatorio de la llama trina hija porque la llama trina está girando es como un ADN ese movimiento rotatorio que emerge del corazón de tu llama trina produce esas alas y las alas surgen de tu corazón y se expanden y están ahí en tu espalda son parte de tu cuerpo de luz pero emergen del corazón tus alas se activan por sí mismas cuando te sientes feliz cuando te sientes libre cuando nada te reprime tú eres capaz de expresar todos tus aspectos del ser tu creatividad por eso te fijas hija se suele decir ay me cortaste las alas se suele decir eso cuando alguien no te permite ser tú con tus alas de luz puedes envolver a tus seres amados cuando les abrazas han escuchado hablar de eso de un abrazo de luz un abrazo de luz es un abrazo de alas como abrazan los ángeles como abrazan los seres de luz por eso que pasa cuando te conectas con tus ángeles con tus guías sientes ese cobijo de energía amorosa son sus alas de luz que te abrazan yo también te envuelvo con mis alas de luz hija ay me fui y con tus alas te puedes envolver a ti cuando necesites un abrazo de mami mami abrazate tú con tus propias alas cuando necesites un abrazo de papi también abrazate tú con tus propias alas siéntelas así están en ti son unas grandes alas hija mira que que bonitos que bonitos tú tienes esa ropa hija tengo esa ropa me la iba a poner hoy pero no me la puse tengo todo tienes todo estás igualita yo también y con tu polar si abuelita porque se murió tus alas son tu alma y son tu cuerpo hija eso esa sensación de libertad creo que todo el mundo lo conoce porque por lo menos una vez en tu vida te has sentido libre eso es ser libre ese es el regalo de mamá de mamá ave mamá ave va a ser esta sanación y conexión con nuestras alas conexión con las alas y a ver si vamos a ir a Roraima y el templo de mamá ave está ahí hasta la parte más alta de Roraima a ver si mamá ave nos avienta bienvenido a volar de hija a volar y una vez que nos activan nuestras alas pues a volar a volar te va a ser así mamá empujar desde el alto de Roraima hija son los 1800 metros y ya terminamos llegamos ya aquí a la partecita donde les explicamos que codiguitos va a liberar el disco solar urinam que son estos aquí está a la izquierda la tabla de helios y a la derecha la tabla de besta estos son nuestros códigos que activaremos hoy Roraima va a hacer conexión recuerden la siguiente etapa de activaciones nos va a llevar a esos puntos de Europa Roraima le envía el rayo de luz arcoiris a Montserrat y hablaremos de Montserrat cuando le toque hija porque la siguiente etapa de los discos nos va a llevar a esos lugares así que Roraima conecta con Montserrat desde Roraima vamos a enviar ese rayo de luz arcoiris a Montserrat para sanar estas memorias de extinción y persecución estamos trabajando Roraima es masculina y Montserrat si me viene pregunta y ya y listamos nuestros codiguitos tabla de helios a la izquierda tabla de besta a la derecha y estos son los codiguitos que vamos a trabajar van a trabajar estos codiguitos recuerden la energía de los discos solares se reparte en varios puntos entonces se trabaja la limpieza de las vértebras torácicas para trabajar la memoria de traición abandono culpa saca tú 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 apunta tú apunta a ver vamos a ver cómo vamos le digo el disco el guión fue discernimiento ulimen certeza mitakuna contemplación ramayá vacío omzará causa y efecto demayón vacío ilumaná respeto hijacintá silencio ya nos toca orden hija orden listo mi acordeón eso y no has hecho tu tareita verdad hijo no porque necesito el acordeón abuelita nos toca orden hijas hijos hijas y viene bien para la tarea que nos encargó de hacer esta auditoría orden va a ayudar mucho a que pongas en orden tus cosas por dentro y por fuera para quitarnos esas cargas y poder volar a gusto eso y vamos a trabajar para que no nos pese volar para que no te pese volar hija y vamos a trabajar la pieza de la memoria en el filamento de ADN que tiene que ver con las aves para despertar la visión desde lo alto y el desapego después vamos a trabajar con el chakra coronilla urinam trabaja la activación de la coronilla para el despertar de la visión elevada